¿Piensan que un sugar daddy? Es que les compré unos talos. Yo creo que me ofendió más que tú dijeras que eres morena, que él me dijera morenita. Es que a mi hija le metieron algo en la bebida y terminó muy mal en el baño. Y la verdad es que me gustas mucho. No me gustas para algo bien, porque yo no soy cansado. Pero quiero pagarte. ¡Ave, besame! ¡Che! ¡Che, che, che! ¡Che, che, che! Yo también soy morenito. Deja de estar creyendo. Tú no, tú no. Tú estás quemado, güey. Deja de... Deja de creer que la morenés es tuya nada más. No, no es mía nada más, pero deja de pensar que eres moreno. No eres moreno, güey. Moreno del apellido y ya. A ver, hazte el short, güey, en la pierna. Si estás moreno, ahí está, güey. No mames, pinche cachora, güey. De esta la cola, güey. Moreno, güey, moreno, dice. Perdón, güey, perdón, perdón. No, es que me caen mal, güey. Oye, pero hablando de gente morena, ahorita que venía... Ahorita que venía para acá, güey. Pues es que la verdad, quiero contar esto para desahogarme un poco. Venía por donde está el Seguro Social. Claro. Y venía cruzando gente, pues... Humilde. ¿Qué va el Seguro Social? Pero ¿sabes qué me cae gordo esta gente, güey? Es gente que... Hay gente que quiere cruzar la calle y... Ah, y se cruzan, ¿no? Se esperan una oportunidad. Hay gente que yo voy a cruzar y me valen madres. Y es gente así como que te voltea a ver. Atropellame, perro. Atropellame. A ver. Y, güey, si quiero atropellarlos, me cae gordo que sean así. ¿Atropellalos? Pues no, pero... Ah, pues entonces... Yo soy esa persona, güey. O sea... ¿Te cruzas hacia lo loco? Yo fijo que corro, güey. Ajá. Pero nada, muevo los brazos, así. Y caminas normal. Sigo caminando igual, güey. Pero sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero no estoy haciendo nada. Pero sí te cruzas a lo loco. Nah, no. Sí, pides permiso, no. Yo sí he sido, ¿eh? O sea, yo sí he sido así de que me cruzo y es como, no me puedes atropellar. Te sale más caro. Pero es una apuesta muy riesgosa. Es o lo humillo o me muero. O sea, como que no vale la pena. Sí, 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 eso sí. Pero a mí porque me da coraje, porque muchos hombres solo te dan como el pase o así, solo para verte. Entonces es como de que, ay, pues ni siquiera quiero voltear. Tú has hecho eso. Como mujer, pues. Y tú dices, no hay pedo, lo pago, que me vean las nalgas por cruzar rápido. Sí, cuando sí quiero cruzar, ni pedo que me vean las nalgas. O sea, pero alguna vez tú le has dado el paso al carro, como que pásale. Y no, 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 pásale tú. Sí, que ves que es un viejo cochino. Ves que es un viejo cochino. Y no, pásale usted. Que está revolviendo así como de. No, pasa. Sí, de que, oigan, no mames, viene con su esposa y sus hijos. Yo estoy tantita madre. Oigan. Pero poquito. Pero bueno, vamos a, bueno, damos la bienvenida a Rachel, que es la tercera invitada. Tercera invitada, sí. Rachel Fernández Bravo. La de la suerte. La de la suerte. La tercera, ¿la vencí? Exacto. Qué bueno, ojalá que sea el episodio que más dinero nos deje. Vistas me vale. Y me das ahí poquito. Ajá. Sí, un Starbucks te compro. Y ahorita ya se conforman con eso. ¿Piensan que un sugar daddy? Es que les compré un Starbucks. Sí, no. No, no. O sea, no. Yo pensaba que me alcanzaba, güey. ¿Tú has tenido un sugar? ¿Yo? Sí. La neta. No, papi, no he tenido un sugar. No, no, no. Bueno, pero ofertas de sugar. O sea, ha habido gente que se ha postulado. Claro. ¿Y cuál ha sido la oferta más tentadora que te han hecho? Es una buena pregunta. Uy. A ver, échale. No, sí, fíjate que, bueno, me llegan mensajes a veces súper random, pero hace poquito fue como el que yo dije, wow, sí, dije, ¿será que sí lo hago? Me hizo dudar. Es que me llegó un mensaje de un hombre con el que sí estaba hablando, pues para conocerlo más o menos. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar muy directo, pues yo ya soy más grande y la verdad es que me gustas mucho. No me gustas para algo bien porque yo soy casado, pero quiero pagarte. Me dijo, estoy dispuesto a darte, no sé cuánto me ofrecía, casi el millón así, mensual, y que me esperaba en tal banco, tal hora, y me lo depositaba a mi cuenta el primer mes y que quería estar seis meses conmigo. O sea, fue específico, seis meses, pues. Y yo, ¿y si yo quiero más? Ay, sí quiero más tiempo. Oiga, pero ¿por qué no más seis meses? Porque solo seis. ¿Y el Starbucks? Pero sí que ya entra el Starbucks. Seis meses más y ya completo la casa, ¿no? Sí, pero no, eso se me hizo, pues muchas veces puede ser puro verbo, no sé, y no, yo pues jamás he aceptado nada. No, sí. Otra vez nada más se quería ver chido, o sea, sabía que le iba a decir que no. Pero no, quién sabe, a lo mejor, ¿qué tal si le decía que sí? Quedaba como ridículo. Bueno, es que a ver, es muy común, hay pinches interesadas, ¿no? Es lo típico decir eso cuando una mujer acepta ese tipo de cosas. Pero, o sea, si le estás batallando, si no hay chamba, si los sueldos están por el suelo y hay que comer, pues te has sentado en las piernas de otro güey gratis, ¿no? Un güey que te mintió, al menos este vato fue directo, güey. O sea, yo sí digo, los hombres critican a las mujeres interesadas solo porque no han tenido las mismas ofertas que ellas. Hasta que no prueben que una señora llegue y les haga la misma oferta que a la morra que están criticando, no tienen derecho a ponerse como de alta calidad moral, ¿no? O aparte porque están acomplejados porque ellos no tienen para dar esos patrocinios, güey. Eso te iba a decir. O sea, yo siento que el único hombre que dice que las mujeres son interesadas es el hombre que no puede dar. Que no tiene ni madres, güey, así como que. O sea, que no puede dar, entonces es como, ay, eres interesada porque los hombres, yo he estado con hombres que sí tienen y ni siquiera se les pasa por aquí el dinero, te lo juro, te lo juro. Un hombre que tiene jamás piensa, ay, esta morra me está quitando mucho, ya me pidió mucho. Nunca, o sea, no te reclaman nada, no te reprochan nada y obviamente pues también no es como que uno le pida mil cosas, por ello salen los que realmente tienen. Pero es que también, o sea, a ver, estoy de los dos lados. Tanto defiendo a las morras porque, güey, todos tenemos un precio. ¿Tú no le darías tus nalguitas a un señor por un millón? Siento que le estoy robando, güey, o sea. Sí, me gusta. Mi cota feo, güey, o sea. Sí, o sea, no quiero, o sea, sí, sí, jalo, pero no quiero ser abusón. Sí, 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 o sea. ¿Y si les contamos? Sí, sí, si quieres, mira, los viernes 30% de descuento. Sí, no, no, no. Pero, pero, obviamente, también hay morras que sí se pasan de chorizo. Sí hay, sí hay. No fijamos que no hay, o sea, hay de los dos lados, la neta. Por ejemplo, yo acabo de ver un video en TikTok que me voló la cabeza. Están en un show de stand-up y está cabareteando el comediante y le pregunto a una morra. Oye, ¿y tú dónde conociste a este güey? Ah, es mi prometido y superacano, hay una moradilla. Mi profe. Y le dice, y le... Ese chiste nunca se va a acabar, ¿verdad? Perdón, voy a continuar. Y le dice la morra, es mi prometido y la chingada, yo lo amo. Y le dice el güey, ay, ¿dónde lo conociste? ¿Por internet? Y dice, ah, ¿en Tinder? No. ¿Cómo se llama la aplicación? Buscando millonarios. Y dices tú, nada, o sea, también. Sí existe, güey. Sí, pero no mames, o sea, a esa morra como la defiendes. O sea, ella lo que está diciendo es, la premisa para yo encontrar pareja, millonario. Entonces, no es la misma que tú seas una persona normal que te llegue un güey que tenga un chingo de varo y te caiga bien y te conquiste y te guste. Ah, bueno, pues no es mi culpa que tenga varo, güey. También se las di a un vato que se drogaba en el balabarrote de la esquina. Yo digo eso, que todas las mujeres han querido cambiar un marihuana con su amor, güey. Sí. ¿Te pasó? O sea, de que agarraste a un güey que era súper drogadicto, así que tenía los dientes amarillos, así de tanto que fumaba, güey. Sí. Y no sé. Pero es que, mira, ese pedo es culpa de las películas. ¡Ah, cabrón! Romantizan a todo eso, o sea, lo romantizan, te lo juro. Tres metros sobre el cielo. El vato vale madre, el vato anda en una moto, ni siquiera tiene carro. Bueno, pero ¿le viste los pectorales? Sí, o sea, es muy hermoso, ¿no? Pero lo romantizan a que va a ser tu hombre soñado y después va a cambiar. O sea, con todos los arranques de iras que tiene la película. Sí, con todo eso. O sea, romantizan esa cosa tóxica. O sea, ¿tú te imaginabas que se peleaban y se ponían a hacer barras en la cocina así como... Sí, no, sí está... No, pero él no es muy hermoso, ¿no? Sí, sí está guapo, sí está guapo. ¿Tienes pedo con admitir que un hombre es guapo? No. Aunque la gente te juzgue. Pues ya me juzgan, güey, o sea... Una raya pasa el tigre. ¿Esa es mía? No, esa es la mía. Pero aquí tengo una, mira. Ah. ¿Y esa es tu no? Sí, no, yo no tengo. Sí, porque yo me acuerdo que había un compa en la escuela que yo una vez dije platicando que Cristiano Ronaldo estaba guapo. ¿Qué? Pinche gay, que no sé qué, que yo... Está guapo. Si está guapo, güey, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pues si se te hace guapo otro hombre, eres gay. Y le digo, lo atrapé. Es un vato de rancho así todo cierreño, güey, y lo atrapé. ¿Así en Culiacán? Y le digo, a ver, ok, si yo digo que otro hombre está guapo, soy gay. Si otro hombre está guapo, soy gay. Sí. Ok, entonces tú eres el hombre más guapo. No. Entonces hay otros hombres más guapos que tú. Sí. Entonces eres gay. No, 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 pero te atrapé. Te tengo aquí ya. Ahora bésame. A ver, bésame acá. A ver, bésame. Che, che gay. Sí, es. He besado a un hombre antes, no voy a mentir. No voy a mentir. ¿Qué me lleva justo al tema? El tema de hoy es mentiras. Ah, claro, claro. Tiene que ver. Sí, o sea, no voy a mentir, he besado a hombres. Ah, ah, ah. El tema de hoy, el tema de hoy es mentiras. Rachel Fernández ya dijimos. Pero fíjate que yo quería contar, antes de empezar con el tema, ¿Cómo regresaste a mi vida? Porque yo te conocí. Ellos escuchó loco. Yo nunca he estado con él, ¿no? Se escuchó como regresaste a mi vida. O sea, no. Esta madre y yo, ¿no? No, no, no. No tengo gusto estar. Óyeme. Suerte es lo que no tienes, desgraciada. No, no, no. No, ahí te va. Yo te conocí de morrilla. O sea, de no sé cuántos años tendrías. 12 años. O sea, una cosa así. Porque yo trabajaba con su papá. Tu papá era mi jefe de una chamba. Nos hicimos muy compas. Las apuestas nos unieron. Las apuestas en el fútbol. El casino caliente nos unió. Y pues ya yo iba a su casa a veces a echar trago y todo el pedo. Perdimos contacto porque yo me cambié de trabajo. Y entonces un día, me acuerdo muy bien que iba el partido de México contra Alemania del mundial dos mil... Ah, dos mil dieciocho. Dieciocho, es dieciocho. El de Rusia. El de Rusia. Era el día siguiente. Y me habla un compa que era gerente de un bar. Y me dice, güey, caele al bar para que no me dejes aquí solo. Tengo que ir a huevo y voy a estar solo. Voy al bar y llegando al bar, un güey random que yo no conocía me reconoce. Carnal, que onda, mucho gusto. Como que era RP del bar también, ¿no? Y me dice, güey, ahí hay unas morras. Tú dime que no sé qué, que bla, bla, bla. Te presento unas y que bla, bla. Y yo, güey, pues si me vas a presentar a alguien, pues nomás como que esté soltera, ¿no? O sea, no tengo pedo. Ella está soltera. Ah, órale, chido. Ah, pues ahorita me la presentas. Y digo yo, bueno. Me dice, unos shots. Agárrate unos shots para que te introduzcas a la conversación con un shot. Ándale, pues. Pido dos shots de tequila, güey. Los ponen en la mesa. Yo esperando que llegue este compa con la persona que me dijo que me va a presentar. ¡Ay, no me acordé! Yo así pedaciendo, rica, pedaciendo. Mi ratón estaba así buscando los archivos, te lo juro. Ya me acordé. Que mientras se acercaba a la mesa pensaba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, espera, ya, ya, ya. Espera. Entonces, güey, no llega, y no llega, y no llega. Y sinceramente yo no iba en plan de nada, pero pues ya tenía los pinches shots ahí, ¿no? O sea, se están desperdiciando, ya me lo quiero tomar el mío, aunque sea. Y nada, y nada, y nada, y nada. Y entonces yo dije, bueno, le dije a mi compa, pues ya tómatelo tú, güey. Salud y la chingada. Nos tomamos el shotsito y nos fuimos, güey. Ya no averiguamos nada, güey. Nos vamos, y al día siguiente veo el partido de México contra Alemania, voy rumbo a mi casa ya a descansar, y me marca su papá, mi compa el Daniel. Eh, güey, tú ayer fuiste a tal bar. La chinga. Cabe señalar que su papá, en la empresa donde yo trabajaba con él, era una empresa de seguridad privada. Este vato tiene permiso para portar armas. Y se mete mucho a indagar cosas, ¿no? Cuando algo le interesa. Entonces, güey, tú estabas en tal bar que no sé qué, no sé qué. Sí, ¿cómo sabes? Tenía yo tiempo sin hablar con él. Y me dice, te vi en las cámaras. Y yo, chinga, ¿y por qué andas viendo las cámaras? Es que a mi hija le metieron algo en la bebida y terminó muy mal en el baño. Y yo, carnal, no sé, ¿tú la viste? Carnal, no sé quién es tu hija, hace como 10 años que no la veo. No sé, güey, pues dime quién es y a lo mejor sí. Y en eso, güey, me empiezo a acordar, había una morra en el baño, no creo que sea la misma. Era ella, güey. Ah, entonces ahí te va, güey, lo que yo temí en ese momento, güey. Un señor que trae pistola. Te pregunta. Me habló enojado porque su hija le echaron algo en la bebida y yo tenía un shot para ella. Donde le hubiera dado el shot antes de que se metiera a vomitar al baño, porque eso fue lo que pasó con ella, por eso ya nunca llegó, se desapareció a vomitar en el baño. Donde yo le hubiera dado ese shot, ya hubiera sido yo un presunto culpable, güey. Porque no se sabe qué fue. Tomó varias cosas y lo que yo creo que hubiera pensado el papá es, ese es el único cabrón que no es su compa y es el único güey que le dio de beber algo externo a lo de acá. Ahora, Daniel, no mames, tu hija era una borracha. Eso era todo el pedo. Nadie le dio nada, güey. O sea, que te dio una congestión o algo así. Sí, lo que pasa es que ya no vuelvo a tomar. Desde ese momento yo no tomo Red Bull con alcohol. O sea, ya vi que me truena la cabeza así, ¡pac! Se me desconectan los cables y ya no tomo alcohol con Red Bull. Entonces esa fue mi primera vez y tomé esas que se llamaban Perla Negra. Perla Navarra. Sí, sí, sí. El Red Bull, pero me tomé muchas. No, te mamaste. Y tequila y whisky, de todo revolví. Pero fue el Red Bull, dices. O sea, ¡pac! Pero mi papá jamás me había visto así. A mí mis papás, o sea, mis papás son súper buen pedo. Se llevan con el mamá. Sí, sí, sí. O sea, mira, se llevan con él. Se llevan con él, que después se imaginan. Es que me estoy sabiendo, perdón. Entonces mis papás me enseñaron a tomar a mí, desde que yo quise empezar a tomar. Y nunca, nunca en mi vida yo me he puesto mal. Entonces por eso mi papá fue, dijo, le echaron algo. Para él nunca había en la cabeza que yo había tomado demasiado. Ajá. Fue como le echaron algo. Y se puso a investigar. Cerveza, whisky, ron, no sé qué, mota, cocaína. Pero tomó Red Bull. Ah, fue eso. El Red Bull, sí, fue eso. Te lo juro, yo puedo tomar de todo y yo no me pongo así. ¿Tomó Red Bull? Se me desconectó. Sí, es que el Red Bull, sí. Tal vez eres sensible a la cafeína o algo así. Te genera un efecto distinto. Ah, pues ahí está. Por ejemplo, el Perla Negra trae Jägger. A mí el Jägger me borra el tape. Yo te aguanto dos Perla Negra cuando mucho, que se me hace bastante ya. Y de ahí para adelante ya puedo amanecer, no sé, güey, vendiendo mazapanes en un boulevard, sin darme cuenta. O sea. ¿Y qué tiene de malo, güey? Nada, yo dije. ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Mazapanes, güey? ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Y qué estás gichí? ¿Puedo amanecer mesereando? ¿Puedo amanecer de mesero así en un restaurante de playa? Es que él es mesero. Vas a saber que te estás riendo de su verdadera profesión. Lo siento. No, lo de ser mesero es solo una fachada. Ah, claro. Oye, pero por ejemplo, justo llegando al punto ese, mentiras, o sea, ¿qué le dijiste a tu papá? Si aceptaste tu culpa, no, papá, yo la cagué. O si le dijiste, no, quién sabe, se pasaron de lanzar los plebes. No, mira, la verdad es que no. No me regañaron ni nada. Más bien se rieron mucho de mí. O sea, me tomaron videos donde yo estaba... Ah, yo vi, yo vi, yo vi ese video. Sí, o sea, estaba mal, mal, mal. Entonces, el día siguiente ya ni siquiera había regaño. Ya no había nada. ¿Ya te había regañado el Red Bull? Sí, ya. Pues como ya tuvo suficiente, ya, ¿qué más le decimos? Se rieron. Y pues ellos sabían que yo jamás me ponía así, pues. Entonces, simplemente ya les conté de que, ¿sabes qué? Pues tomé esto y esto y esto. Yo creo que lo único desconocido que yo había tomado, pues, era el Red Bull. Y dije, pues yo creo que no me cae. Entonces ya, pues me dijeron que ya no tomara eso. Y sí, desde ahí yo ya no he tomado y jamás me he volto a poner así. O sea, ya no tomas nada, ¿no? Ahorita sí. Ya volví a tomar poco. Tranquilo. Pero sí, volví a tomar. Si termina en un baño después de hoy, no fui yo. Eso es agua. Sí, no, no, no. Sí, ¿verdad? Oye, pero hablando de eso, ¿tú le has echado o le han echado a ustedes alguna mentira fuerte a sus papás? Que digas, aquí sí me mamé y me la jugué. Sí, yo sí una vez. ¿Cómo qué? Todavía es cosa que no se sabe mi papá. Papá, perdón. No ves este postre. En exclusiva. Creo que tu papá sí lo ve, entonces. En exclusiva, te celebran a Rachel. Bueno, ya, fue hace mucho tiempo, padre, ya. Es que mi papá pues es muy celoso, tú sabes, es muy celoso, muy tóxico conmigo. Entonces no me deja salir como con cualquier muchacho. ¿Eres hijo única o algo así? No, tengo un hermano, pero es menor, no soy la única mujer. Entonces sí, es muy, muy posesivo y así, pero pues yo sé que porque me ama. Ya lo sale, ese proceso. Entonces, cuando yo estaba más morrita, como en prepa yo creo, empecé a salir con un muchacho, pero el muchacho era de universidad, pues era muy mayor. No mucho, pero sí era como unos cuatro o cinco años mayor. Y ya, pues mi papá se enteró porque me revisaba el teléfono, él era así, tóxico a nivel Dios. Entonces, me revisó el teléfono, vio que estaba quedando con este muchacho, me dijo, ¿sabes qué? No, y bórralo, y no, y no, y no. Y pues a la niña adolescente le decías no y es sí. O sea, aunque no me interesa ver, era sí quiero. Entonces, me clavé, me clavé más y pam, pam, pam. El caso es que un día me fui de fiesta, salimos, salí con él, yo le dije a mis papás que me fui con unas amigas. Ok. Y él me iba a llevar de regreso a mi casa. Muy bien. Pero, pues nos quedamos más tiempo. Él me daba la una, o sea, la una era límite, pues. O sea, si llegas una a diez, ya había pedo. Ay, la una es bien temprano. Sí, súper temprano, imagínate para mí. Entonces, y para él cinco años mayor, pues nada, pues como que ya te voy a llevar a la una. Sí, claro. Y yo así de que ya es la una y me dijo, no, quédate, yo te llevo, no hay problema. Y yo me quería ver, la verdad, con él como la niña grande. Ya. Me quería ver así como de que yo no me mandan mis papás. Te entiendo, chavos. Así, pues. Entonces, yo de que, ah, sí, no pasa nada. Y por acá, me van a pegar un cagadón, pero pues no hay problema. El caso es que se hicieron las tres. ¡A la madre! Se hicieron las tres y marque y marque mis papás a todos mis amigos, ya te imaginarás. Me marcó mi mejor amigo, me dijo, güey, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Oh, tus papás me marcaron, dime que estás bien. Y yo, sí, es que estoy bien, es que estoy con un marco y cha, 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 cha. Pues vete ya para la casa porque, o sea, van a venir acá a mi casa. Pues es que mis papás, vamos a ir ahí contigo para ver dónde está. Porque no creían que él no sabía. Ok, ok. Entonces, ya nos vamos así súper rápido. Yo sin decirle a él que me andaban rodeando, ya casi me ponían en la tele así de desaparecida. Yo sin decirle nada, pues. Entonces, nos fuimos y todavía el vato me dice, oye, si nos paramos aquí en las cuadras de tu casa para, no sé, besarnos y tal, tal, tal. Y yo, India, tu madre. Y yo dije, no, es que ya es muy tarde. Yo así, con mil llamadas, yo había apagado el teléfono y todo. No, pues. Ah, sí, es que me pasé. Sí, no, 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 sí, no, no. Entonces, ya. Sí, aparte, date cuenta, vives en Culiacán, ¿no? Sí, sí. No vives en Vancouver. No, no lo pensaba. Quería ser cool nada más en ese momento. Ajá, quería ser grande. Entonces, me acuerdo que sí, nos paramos unas cuadras antes. Nada más platicamos así poquito, ya ni siquiera. Yo desde la preocupación ya ni siquiera quería nada. No estabas conectada, ¿verdad? No. Estás como, sí, ajá, sí. Era como, sí, ajá, sí, ya vámonos, ya. Ah, ya se tomó, uff, hace mucho sueño. Y ya, ah, ya. Uy, hace sueño. Hace sueño. Ah, es que no. Hace sueño. Hace sueño, no. Prende el clip, prende el aire. Hace sueño, prende el aire. Sí, entonces ya veo en eso por qué nos paramos. Literal, mi casa estaba aquí y nos paramos acá. Ajá. Veo que sale mi papá en la camioneta así, así de más rápido. Y ahí fue cuando me cayó la conciencia, la poquita conciencia y dije. Mi papá se va a matar en la camioneta por irme a buscar y yo estoy aquí. No mames. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Ya le dije la verdad, le dije, ¿sabes qué? Pues me dieron permiso a tal hora, ya es muy noche, mi papá es el que se vio. Y me dijo, no, que no inventes, me hubieras dicho. Pues ya nos fuimos a mi casa, me dejó. Sí. Y ya le marcó mi mamá a mi papá, pues ya de que yo llegué, de que ya está aquí, se regresó y ya sabrás el cagadón que me metieron. Pero yo jamás les dije que porque estaba con un niño. Ok. Esa fue mi mentira. O sea, nunca les dije que era con él. Y no, 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 no. O sea, ¿y qué? ¿Cuál fue tu excusa? Que me había quedado con mis amigas y se nos hizo muy tarde. A todos de los apaguetes ya nos hicieron. No, ¿escucharon eso padres de familia? Cuando sus hijas les digan, me quedé con una amiga, se pararon a unas cuadras a fajar. Ay, no. Eso fue lo que hicieron. No, espérate, es que les tengo que contar esa anécdota. Fajar, no, hombre. Es que sabes, sabes, te voy a decir por qué no fajé con él, por qué no hice nada, por qué ni siquiera lo besé. Ay, no, es que me da mucha vergüenza. Ya, dilo, hombre. Perdona. ¿Te puedo dar un beso? No, no era por ese pedo, fue más cabrón. Es que lo hice tragar mierda de perro. ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, tomó un popó de perro, te lo juro, te lo juro. Se lo juro. ¿Por? Ahí te va. Es que, a ver, ¿cómo justificas? Ahí te va, ¿por qué? O sea, con todo respeto, no hay mujer guapa que me haga hacer eso, güey. O sea, cuando mucho el amo, popó seca blanca de perro, pero... Pero es que... ¿Tragar? Porque él no fue consciente de que lo hizo, obviamente. Ah, ok. Es que sí me pasé. ¿Pero qué hiciste? O sea... Es que hace cuenta que cuando ya estaba yo desesperadita de que ya vámonos, yo me subo al carro, a su carro... Necesito enfermarlo. No, no. ¿Qué pedo? Necesito que me dé la paz. Para que se vaya a su casa y me vaya a dejar. Necesito que le dé día rea para que se vaya a chile. Sí, para que ya nos vayamos. No. Es que, ya, pues, nos fuimos a su carro, me acompaña, y estaba como en un baldío el carro. Entonces me subo al carro y él me dice, oye, se me olvidó un cartón de cerveza, voy a ir por él. Y yo, ah, sí, ve, en lo que él va, yo estoy en el carro y me da olor a mierda de perro, pero machín. Y yo, ah, madres. Entonces empecé a buscar y yo los zapatos, aquí estaba toda embarrada. Y yo, niña chiquita, o sea, me dio mucha vergüenza que él se diera cuenta. Ya, ya. Y fui como, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Papil buscando. No había nada, nada de papel, ni siquiera un... Nada, nada, nada. Y yo, ay, ¿qué hago? Y yo empecé a, o sea, me quité el zapato, lo empecé a embarrar así en la banqueta, pues no se quitó todo, obviamente. Ajá. Y olía. Y yo, ¿qué hago? Ah, él había dejado su bote, de que estaba tomando. No. De un ladito. Lo había dejado así. Entonces se sube y yo dije, oh, no, no, no. O sea, todavía está ya y yo veo que ya viene. O sea, mi desespero, yo veo que ya viene y yo, ¿qué hago? ¡Tómame! No, 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 no. No, no, no. Con el bote de cerveza. El bato así como de... Es que se dice que la tecatlaya sabe a mierda, pero... Pero esto es demasiado. Te mamaste, güey. ¿Y tú viste cómo le dio un trago? Guácala. Pues sí, ¿cómo lo ibas a besar? No, no, no. Era toda roja con la vena aquí de las... Ay, no. Espérate. Entonces ya, de mi zapato quedó limpio. Ah, menos mal. Qué bueno. Qué bueno. El muchacho es otro pedo, pero... Y aún está vivo el muchacho. Le dio, no sé, una salmonella, algo así. Sí, ¿sabes que probablemente creaste el COVID con esa mamada? Y así nació el ébola, muchachos. Ay, no. Entonces el muchacho se sube. Y yo dije, o sea, yo en mi pensamiento dije, no le va a tomar, ya está caliente. O sea, ya no, ya no se va a tomar. Ah, pero tú un baracho tomas tamiados. Bueno, en este caso popó de perro. Sí, sí. Se sube, me da al carro y me dice, oye, que como que huele a mierda, ¿no? Y yo, y se empieza a revisar sus zapatos. Y yo, no, menos mío, no. Y tú, no, revísate la boca. Es que me tienes cagada de risa. No, hasta eso todavía no había tomado. Y yo, quién sabe, no sé. Y ya volteé y le agarra el bote. Y yo veo que lo va a tomar y yo, no más, o sea, me acuerdo que hice esto. Vueltease para otro lado, ¿no? Sí, me volteé para otro lado, pues. Y ya, ya no dijo nada. Se lo tomó todo, pues. Y yo, entonces ya, pues, cuando nos paramos a unas cuadras de mi casa, pues yo. Ya no quería hacer nada, obviamente, pues. Fue como de ya, vámonos. Y aparte le metiste el dedo en la boca así con el que agarraste la caca. Sí, de que el vato, el vato. Rachel ves a mí y ella. Ya, tontito, ya, tontito. No, no es el momento. Ay, no. ¿Qué me harías si tuviera peneo? Yo creo que esa mentira estuvo más fea que la que le diste a tu papá, ¿eh? Sí, lejos, lejos. Yo creo que al final que se acabó el vato, te quedó como que tiki, 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 como que. Después, el muchacho me siguió buscando. Obviamente, mi papá, pues, ya no me había dejado con él, pero sí me siguió buscando. Pero ya no, o sea, yo lo veía y yo decía, no mames, tiene popó de perro. Así, o sea, yo lo veía así, pues ya no lo podía ver normal. Ah, me habló el cagado. Ese es el cacas, güey. Ese es el verdadero cacas, güey. Esa es mi verdadera mentira. Wow. No, yo creo que salió más afectado. Güey, pobrecito, güey. Ahora que lo pienso, él fue la víctima de toda esa historia, güey. Él fue la víctima, totalmente, sí. O sea, cuando dejen un bote con una mujer en su carro, no le tomen. O sea, mejor tírenlo, no saben qué puede pasar. No saben. Güey, yo creo que ya conté esta anécdota, pero viene de ahí y quiero complementar. Se me hace que ya la conté, pero un compa, güey, una vez que estaba saliendo con una morra, la voy a súper resumir, está saliendo con una morra y fue por primera vez a su casa e hicieron una pedita y el vato, pues, como que se iba a quedar a dormir ahí porque no estaban los papás. Entonces, pues, tenía que quedar súper bien, ¿no? Y entonces le van a ir al baño, le da pena hacer en la casa de la morra. Y entonces va y dice, pues, lo voy a hacer en chinga. Se mete, hace lo más rápido que puede, le baja y no sirve. Dice, no mames, güey, no mames, dice. Yo creo que ahí sí quieres que te desaparezca. Ajá, sobre todo si es la primera vez, ¿no? Y entonces el güey no se le ocurrió nada más que juntar la caca. Ay, no. Y tirarla al bote. Y la mete al bote de cerveza, la machaca. Ay, no, no, no. Eso sí está peor, ¿no? Bueno, yo creí que le iba a desmenuzar en el lavabo o algo así, güey. No, no, no. Ah, pues, hubiera sido una mejor idea, sin duda. ¿Pero por qué no había bote? O sea, que lo tiran en el bote. Ay, sí. ¿Cómo ves que, mira, no tape el baño, pero hay caca en tu cesto? Pues, no, tampoco está chido. Pero con papel, güey, lo relleno de papel. No sé. No sé, en el bote tiene un hoyito chiquito. Pues, lo machacó ahí. Lava el bote y se sale fingiendo que está pisteando. ¡Fuck! Y enfrente había un terreno baldío. Es más, me acuerdo de ir a la casa de la indira, güey. Me acuerdo perfecto, güey. Y agarra el bote y lo avienta al monte. Como que, ah, ya, me acabé el bote. Y todavía le dice un compa del rigo. ¡Ey! Se escuchó como que todavía tenía. ¡Ay, no! No desperdices el alcohol. Pero sí, güey. No desperdices la cagada. Es la segunda historia que me sé, ahora gracias a ella, de popó en un bote de cerveza. No, es cuidado con los botes de cerveza. Sí. Bueno, el tema de ella es mierda. Sí, no son mentiras. Sí. El tema de ella es cerveza y mierda. En resumen, güey. Güey, nunca... Ay, no, ya no quiero hablar de eso. No, ya, güey. Mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Trae un amor. ¿Alguna otra historia de mierda? También hay historias de los... Digo historias. Mentiras de los papás bien ojetes. Los papás también son bien mentirosos. Yo creo que las mentiras... No sé qué opinan ustedes. Yo creo que las mentiras sí son un poco necesarias. Yo creo que la gente juzga mucho a las mentiras porque en papel son malas. Claro. Hay que mentir, la honestidad ante todo, bla, bla, bla. Sí. Pero sí a veces hay que mentir. O sea, por ejemplo, los papás te mienten desde chiquito con la Navidad. Y sí está mejor la mentira que la honestidad. O sea, la Navidad para mí fue bonita mientras disfruté la mentira. Porque es como una ilusión, ¿no? Exactamente. No te da como esa creatividad. Así es. O sea, sí, pero igual hubo un tiempo en el que sabías que no existía y lo seguías recibiendo, ¿no? ¿No les pasó eso? ¿Y valorabas la mentira de tus papás? ¿Cómo? ¿A ti no te pasó que ya sabías que Satanás no existía, pero seguías recibiendo tu regalo? Cuando ya me dijeron, se acabó. Pero sí me siguen regalando, pues, ellos. No, pero, o sea, ¿nunca lo descubriste por otro lado y tus papás seguían pensando que tú no sabías? Es que yo me acuerdo que cuando supe que no, yo, me pasó eso con el ratón de los dientes. Yo creía mucho en el ratoncito de los dientes. Ok. Entonces, sí, era una niña muy imaginativa y muy así, como ilusa. Entonces, sí, duré bastante. Yo creo que como hasta los 10 años dejé de creer en el ratón. Y cuando ya me dijeron, pues, ya supe y ya todo, yo le pregunté a mis papás, pues, o sea, creo que fue en la escuela. Yo creo que me dijeron y le pregunté a mi mamá. Y sí, me dijeron ellos de que, pues, sí, no, nosotros te poníamos dinero, pero nada. Ah, ya me explicaron toda la historia y ya dije, y ya desde ahí ya me dejaron de poner dinero. No, dijiste, neta, 10 pesos, ama. No, es que sí me ponían gran. ¿Ves? Es lo que te digo. Para una niña, pues. La mentira, la mentira es bonita, la mentira es bonita. Sí, la mentira es bonita. En ciertas ocasiones es bonita y ayuda. O sea, te digo, ella no lo hubiera, dejó de disfrutarlo en cuanto supo la verdad. Pero es que todas las mentiras son así. O sea, tú, por ejemplo, si te están siendo infiel y no lo sabes, puedes seguir en la mentira, está bien a gusto, papá, papá. Pero en cuanto te dice y se confiesa, ¿sabes qué voy a hacer directa? ¿Sabes qué te estoy siendo infiel? Se acabó. Sí, y es de que, güey, íbamos a ver una movie. Sí, teníamos planes. Tengo tres días sin coger. O sea, no me pudiste haber dicho después. Se acabó, pues, ya. Eso sí con todas las mentiras. Sí, es cierto. Sí, es cierto. También hay veces que yo digo, sígueme mintiendo, o sea, no. No hay pedo. Pues sí, o sea. Me lo estoy pasando a toda madre, ¿no? O sea, es que ahorita dijiste, yo creo que hay mentiras buenas, pero no, no, o sea, no se me ocurre ninguna mentira buena. No, o sea, hay mentiras. No que sea buena, pero que para no dañar al otro, o sea, por ejemplo, como entre parejas. Ándale. Como que hay cosas que no le vas a decir, pues que tienes que decirle como por favor. Sí, por ejemplo, si se ve gorda con un vestido. Exacto, exacto. Si se ve gorda, pero tú le dices. No, mi amor, te ves flaca, o sea. O la típica, no, mi amor, gorda me la pones. Ajá, sí, 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 sí. No, te lo juro que nunca me había venido con otro. O sea, son mentiras que me hacen sentir bien. No, no, es decirle que es bien a mi familia. Es la primera vez que mando foto en calzones. No, es cierto, es que sí hay mentiras que se suponen. Nunca había subido a nadie a la moto. ¿Nunca qué? Había subido a nadie a la moto. Sí, 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 vamos a ir a desayunar el domingo con tus papás. O sea, hay mentiras que sirven, güey. Que te dan cierto espacio. Claro. Y, por ejemplo, está este mito de que las mujeres fingen los orgasmos. ¿Ok? ¿Mito? ¿A poco es un mito? Ok, yo tengo dos comentarios respecto a eso. Uno. ¿Chale? Sí. No, chale. Súper sí, súper sí. Vatos, aprendan a hacer su chamba, güey. O sea, al chile ya estás gordo, peludo, mal hablado. Ah, salgo bien. No te cuesta nada. Dientón, canoso. Todo. Oye, sí, gordo, mesero, moreno. Topollillo, no sé. Mazatlenco, oaxaquita. Ah, bueno, pues ya. No se me ocurrió tantas cosas, güey. Perdón, güey. Porque me entretuve ahí con la pared y ya no supe por qué se estaban ofendiendo. No, estamos diciendo cosas al aire y nada más. Un ejemplo era un ejemplo. No, pero sí, vatos, aprendan a hacer su chamba. Es bonito con placer. A mí me da mucha satisfacción con placer. Si tienes que pedir consejos, si tienes que leer un pinche tutorial o ver un video en YouTube Naranja, como le dicen, hazlo. No te cuesta nada. Aprende. Pero, ¿cómo sabes si realmente le estás complaciendo? Si dices que, pues, mucho dinero. Oye, y si te han fingido, güey. Ajá, mienten, pues. Es que ahí te va, ahí te va. Ok. La mentira tú no la puedes evitar. No tienes manera de controlarla. Sí, no tenemos el control, sí. No tienes manera de controlarla. Creo que como vato, lo mejor que puedes hacer es tu mayor esfuerzo. Y con eso puedes estar tranquilo. No fui egoísta. No nada más te... Güey, a veces que ni se quitan la playera. ¿Sabes? Es de que, ay, ándale nomás por donde quepa. Ponte falda pa' más fácil. No, o sea, échale ganillo. Dale unos besitos, dale un masajito. El pre, pues. Sí, claro. Bien, bien. Y, Morras, si aún haciendo el esfuerzo no funciona, valoren y mientan. Ya, o sea, sí, ya le echó... Es una buena mentira. Le echó ganas, o sea, sí, mi amor. Y luego ya buscan el espacio y un día, oye, fíjate que me gusta más así. ¿Cómo ves? Bueno, es que también, mira, yo digo porque muchas mujeres dicen, es que este hombre no sirve o no me gustó o no me gusta. Pero cada quien, cada mujer y cada hombre también tiene su manera que le gusta. Claro. O sea, a todos va a ser igual. Claro. O sea, hay mujeres que a lo mejor les excita más que le chupen las orejas a que las tetas. Claro. Y, pues, o sea, sí le gusta a ella. Y a otra al revés. Y por eso no sintió tanto. Sí. Entonces, yo siento que nada más es como si quieres estar con una persona, porque dicen, el sexo es muy importante. Sí. Sí. Sí es, pues, sí es. Pero puedes amoldarla a tu gusto, pues, hablando. Oye, me gusta más aquí, me gusta que me toques acá, me gusta que hagas esto. Pero si mientes y siempre estás diciendo, lo haces fantástico, eh, me encanta. Y no estás disfrutando realmente. Se va al carajo. O sí. O sea, se lo acaba ahora en un momento que te vas a enfadar de la mentira. Totalmente. Por eso te decía, si ya te valoraron, hicieron un esfuerzo, dale, finge poquito. Tampoco es como que le vas a mandar un correo, ¿no? Si me vine. No, no. Estás disfrutando. Sí. Luego buscas un momento. Oye, fíjate que hay que intentar esto, me gusta más así, a mí me funciona más en esta posición. O sea, claro, si no, va a tronar. Sí. Porque no va a funcionar jamás. Pero eso es realmente si sí te interesa a la persona. Porque, por ejemplo, si no, o sea, si realmente nada más lo hiciste, porque sí te puedes clavar por un buen palo y también te puedes desclavar por un mal palo. O sea, sí. Ay, qué buen tema, güey. Sí, pues de qué me interesaba este hombre. Eso explica muchas cosas. Eso explica la mayoría de mi vida. O muchas cosas, o sea, también. O si quieres algo. O si quieres dos, tres cositas, ¿no? Si quieres algo no tan humillante. O sea, algo menos extremo. Si quieres nomás mi ex. Si quieres nomás mi ex, ¿no? Algo por ahí. No, o sea, es que si te interesa a una persona y ya estuviste con él y fue un mal palo, si ya ni siquiera te van a ganar de hablarle. Pues, o sea. Ay, qué crueldad. Claro, es como de que, pues, no. No, pues es que. Sí, pero si de verdad sí te gustaba mucho y viste que no, pero te sigue gustando mucho, pues entonces sí hablar. Bueno, pero yo tengo una amiga que le pasó esto. Que, por cierto, me dolía esta historia porque a mí me gustaba ella. Y me lo contó así. Ella conoció a un vato hipermamado en un concierto y le gustó Machín, físicamente, obviamente. Fue una cosa de la peda y a este güey me lo quiero dar. Y lo hicieron y no le gustó. No, no, este güey no sabe, no le sabe. Y lo volvió a intentar y no le volvió a gustar. Y ella nos contó que estaba tan para sus gustos, tan rico, tan mamado, tan guapo, que yo un día llegué a su casa y le dije, mijo, hoy no es coger, hoy es entrenar. Y le llevó un paquete y le dijo, vamos a hacerlo de manera educativa, con pausas para explicar lo que está sucediendo y con las instrucciones necesarias para que entiendas. Es una clase didáctica, no es placentero el día de hoy. Y dice que sí lo logró. Oye, pero como hombre, ustedes como hombres, ¿cómo se sentirían de eso? O sea, está siendo muy sincera, o sea, y fue muy, muy sincera. Pero ¿cómo lo sentirían? Yo lo sentiría bien, o sea, yo... Si no lo sentiría como una ofensa o algo madre. Pues mira, a esa edad teníamos como 22. Coger es coger, o sea, si es para aprender o para lo que sea. No importa. Sí, pues tú dale, güey. Sí, pero ya si después de que coges un chingo, sigues cogiendo feo, estás bien pendejo, ¿no? Sí, pero sí, yo no... Es que también hay maneras de decirlo. No lo vas a llegar a decir así como que, ¿sabes qué? No valiste, pito. Vamos a ver, traje esta escoba por si te necesitas ayuda. O sea, no. Vamos a... ¿Qué? Porque una escoba ya no se puede. No sé. ¿Para qué se la metan por el... Porque eres mujer, ¿no? Te gusta que te metan cosas. Para ti. Tengo una escoba. Tengo una escoba. Y un rábano que está larguito. Un rábano. No sé qué te quepa más. Lo puedo meter 15 segundos al microondas si quieres. Mira, aquí traigo la serie de One Piece que bastante larga está. Sí. No, no. Ajá. Y también traigo el coraje que le tengo a mi ex, por si a ti. Está bien grande. No, pero sí, hay maneras de decirlo, ¿no? O sea, te digo, a mí me lo han dicho. Yo tenía una amiga que yo le llamó el Jale Legendario. ¿Sí? O sea, era de planta. Ajá, pero duró muchos años. ¿Le pagaba seguro o así nada más? No, no, no. Así nada más. Duró muchos años. Éramos compas. Y ella sí me decía. Y tenía tacto. No era como muy sutil. Era directa, pero bien. Y me decía, a ver, güey, esa sí. ¿Puedes decir que ella te entrenó? Sí, en parte sí. La verdad. La neta que sí. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me bajaba el agua, cuando yo recién lo hice las primeras veces, era, pues ahí hay como una raya, ¿no? Es ahí. Tú chúpalelo. Es ahí, es ahí. Es ahí, exacto. Yo lo que yo vi en el porno casi. Ajá. Esto parece un peso no lo voy a morder. Esto parece que un peso no lo voy a morder. ¿Qué es este frijolito? Este frijolito, ay. Le está doliendo la mariana. Sí, se agarra, se agarra. Güey, pero pues sí, sí hay que aprender. No, o sea, mientan, pero no tanto. Es que también yo siento que el hombre es tosco por naturaleza, güey. Sí, total. Es como que te apete, pero suena así como. Yo sí he tenido que decir, pero yo no me tardo mucho. Soy muy directa en ese aspecto. Ah, ok, yo pensé que no. No miento mucho, pues. Aguanta, pendejos. Sí, ajá, no, no es como. O sea, sí, hasta en el momento lo he llegado a decir de que, oye, lo puedes hacer más despacio. O sea, no me lo puedes hacer como un animal brutal. No somos animales. Sí, sí, sí. Quiero tacto, o sea, quiero tacto, tranquilo. Y luego hay cosas raras, güey. A ver, yo no sé por qué los hombres piensan que hacerlo muy rápido, muy intenso, ya. No, Rache, necesitas entender una cosa. No es que pensemos que esté bien, es que estábamos desesperados. O sea. Antes de que se dé cuenta. Antes de que se dé cuenta que no la abrazó su papá. Antes de que se dé cuenta que la cagó conmigo. Antes de que descubra que le tomé al bote con mierda. Antes de que descubra que me gusta compasticar caca de perro. Sí, no, a ver, es eso, güey, es eso. O sea, de repente sí hay hombres, lo he decido seguramente, muy ansiosos. Es de que, ah, ya, que pase ya de una vez y todo. Y a mí sí me ha tocado que morras me dan, ey, 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 tranquilo. O sea, dale, 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 tranquilo. No son carreras, güey. Es que hay mujeres y creo que también hay hombres que son como una computadora, ¿no, güey? O sea, que tienen un proceso. Ajá. Como de, primero me tienes que besar porque si no... Ah, yo soy así. Yo necesito besos. No, sí, yo también. No, 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 pero me refiero, por ejemplo, ya con todo y el juego y pam, pam. Me refiero a que cuando ya está adentro. O sea, porque piensan que en cuanto ya, pum, 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 pum. No, o sea, también existe el despacito, luego le metes velocidad, luego despacio. O sea, piensan que siempre tiene que ser súper rápido, pum, pum, pum para una sentir. Cuando no es así. Sí, no. O sea, no, no es así, pues. O sea, tengo que admitir que está chilo coger, pero está chilo también hacer el amor. Sí. Despacito, una canción de R. Kelly en el fondo. Darle así, suave, quedas así en la piernita. Es que hay cambios, o sea, entienden que hay cambios de velocidades. Deja de mirarme mientras digas eso, por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? Hay cambios de velocidades, pues. Claro, de que fuera carro. Pero, sí, literal, como carro. Bueno, mi compa Chiron mantiene una táctica, carnalito. Con tu permiso voy a revelar el secreto. Él le llama 100-15-100. El 100-15-100, y perdóname si lo dije mal, el 100-15-100 consiste, le das 100 rápido, y la vas contando. 100. Ya se aguanta más tiempo. Lo más rápido que puedas. Y paras, y son 15 despacito. Y la misma morra te lo va a pedir, de que, hey, otra vez. A ver, otra vez. Y le das otro 10, 100-15-100. Y dice él que quedan bien contentas. No lo he calado. Yo creo que sí. Me gusta. Suena bien, suena bien. Sí, sí, sí hay estrategias. Yo me acuerdo también de una vez. Pero 100 es mucho, ¿no? ¿Qué tal? ¿22? Pero he hecho, no sé, un 30-10. Algo así, güey. Y para la gente que como que no tiene mucha condición, o sea. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Sí, o sea, no puede ser 50-15-15-15 minutos de tomar agua. No, 15-2, algo así. 15-2. Y así que tú digas rápido, rápido, los 15, pues... Ay, es que también 100. Y sí, si hacemos 100 y ya. Altanado, tres rápidos, dos espacios. Sí, ¿pa' qué tanto, güey? No, pero yo me acuerdo que tenía una pareja. Ya este se volvió un tema de educación sexual. Sí, ya las mentiras se fueron. Sí, eran mentiras también el programa. Esa es la mentira. Cayeron, cayeron. Y pendejos. No, pero yo me acuerdo que tenía una pareja, güey. Sí, que no alcanzamos a ser novios, pero anduvimos saliendo un buen tiempo, como en buen pedo. Y ella me decía, hazme así. Ella se ponía arriba y me decía, hazme así, en las piernas. ¿Así, como cosquillitas? Te lo juro. O sea, como que ella duraba un ratito y ella me daba la indicación. Ya, ya hazme. Y terminaba, güey. Sí estás manejando la computadora ahí. No, no. Es que, ¿sabes? Jálame aquí y poquito el pelo así. Mi consejo también es ese. Morras, si el vato es un inepto, edúquenlo. No, no, pónganse arriba. Aprendan a estar arriba y van a depender menos de lo que el güey tenga que hacer. Sí, pero también aburre, pues. Ah, ok. No siempre lo puedes estar haciendo, pues. ¿Saben qué? Si quieres que, pues, jálensela. Todos jálensela, ya. Nadie coja. Todos jálensela. Cada quien sabe cómo le gusta. O sea, ahí puedes ponerte tan puerro como quieras. Hice mostaza, miel, caca de perro si quieres. Oye, ¿sabes que yo? O sea, muchos dicen eso, ¿no? De que, ay, pues si no, pues tú solo. Pero yo, yo, ¿no? Rachel, necesito los besos. O sea, te lo juro. Sí, está chido. Los necesito, güey. Oye, si tienes un perro, le das bien los dientes. ¿Qué? O sea, no pueden vender también bocas de esas falsas para besar. Oye. Hay que se muevan así. Hay algo que nos pasa a los hombres. Pero fue un negocio. Para mí yo no compraría. Hay algo que nos pasa a los hombres. Quiero saber si le pasa a las mujeres. Los hombres a veces vamos rumbo a cagarla nada más por estar hornis. A lo mejor alguno tiene pareja y va con otra morra porque está horny. A lo mejor un güey cae con su ex porque está horny. A lo mejor un güey cae con una morra que no le gustaba tanto porque está horny. Y lo que dicen los cánones es, jálate la carnal y se acabó el pedo. Sí, eso es verdad. Te vas a evitar problemas. ¿A las mujeres también les pasa? ¿Les pasa? Sí. Sí, de hecho creo que tenían como en... Vi un meme. Bueno, no es un meme. Era como dice que decía, mastúrbate para que no te cojas al equivocado. Sí, literal. Es que sí. Así decía. Es que sí, o sea, el cerebro, yo creo que el cerebro y esto no están conectados. No, para nada. O sea, están a tanta distancia que no. No llega la señal. No llega el wifi, no hay calza. Entonces, sí, sí, si tú estás pensando con esto, se te va el pedo. O sea, no importa si ese vagabundo que está ahí en la esquina y que se ve medio guapo lo baño y ya. O sea, sí, pues. Lo baño. O sea, literal. O un ex también, o sea, también. Sí, también, o sea, no es necesario. ¿Para qué changoleón? O sea. No, si te agarras cualquier cosa y yo creo que los hombros también. Si te has despertado al lado de un güey y dices, nah, me mame. Despertarme, güey, a la verga. Sí. ¿Sí? ¿De que me pasé de chorizo? Sí. Sí, de que estaba haciendo. Y no fue culpa del alcohol. Y el barco te dice, déjame te cuento. Güey, pero, bueno. Ajá, ajá, dale, dale. Ah, yo soy una pendejada. Ay, yo pensé que ibas a decir, bueno, a mí me bañaron y aquí estoy. No, sí, claro. Uno bañadito, pues, cambia. No, sí, 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 yo sí le he cagado también. Y dices tú, ah. Oye, mira, te hicieron un amigo que tenía una que decía, mira, ¿te compras un bistec? No, no. Te lo pones, acabas, y al final, ush, te ahorraste lo de la cena. No, 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 no. Ey, yo no lo hago. Me contó ese güey. Ya. ¿Qué es lo más raro a lo que se le has metido? ¿Qué? No sea una mujer. Ah, chinga. Quiero saber, ¿qué es lo más raro? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí, güey? Pues en la prepa tuve una ex. ¿No son abiertos aquí? Que le gustaba Pokémon. Ay, perdón, me equivoqué de podcast. No, la neta, la neta, la neta, no es por hacerla de Santito. ¿No era mente abierta el podcast? No. O sea, sí, pero... Siento que sí es un trajecillo y la chingada, pero neta, ¿nunca se le ha metido un objeto? Sí, a un objeto no. Nunca. Un objeto. Tú sí se ve. Tú sí se ve. Esa madre no coge diario. Esa madre metió una papaya en microondas 15 segundos alguna vez en su vida. Sí, sí. No, un amigo me dijo eso también. No, es en serio. Pero tú nunca lo... Es que yo siento que también debería haberlo hecho alguna vez, pero no me acuerdo. O sea, te voy a ser sincero y voy a sonar bien ñoño, si es que hay gente enferma viendo esto. Yo lo más raro que he hecho es jalármela con un condón. Ah, sí. No más para ver qué se sentía. Una vez lo dije, con un calcetín lo hice una vez. No, con un calcetín yo no. Sí, porque no querían sucer las sábanas y pues el calcetín estaba limpio y no fue tan enfermo. Pero, ah, en ese caso, que lo más raro que te has metido. O sea, sí, no, no, tú, tú, lo más raro que te has metido. Bueno, continuamos. Mentiras. Si conocen los desodorantes AXA, esos chiquitos. Lo más raro que te has metido. ¿Una prima una vez? Los dedos de una prima. Los dedos de un señor que estaba comiendo pollo loco. El vagabundo estaba acostado, nada más agarré su mano. Sí, una vez sí me pasó eso, pero no con pollo loco. Ok, ok. No, 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 con una pareja. Pero estaba comiendo chetos y se le olvidó. Chetos Flamin. Imagínate cómo me quedo. Güey, yo he conocido varias historias así de mujeres que se enchilan la pepita y güey. Yo también enchilé a mi ex. No, es horrible. Sí, yo también enchilé a mi ex. Sí, está feo. De verdad. Para ella. Yo estaba riendo. ¿Y cómo lo arreglas? ¿Y cómo lo arreglas? No, no, lavándote, pero sí está difícil. No, es que, por ejemplo, lo que es el ardor del chile, no del chile, del picante, es que tienes que esperar a que pase, güey. No hay forma de apagarlo, güey. Ay, sí, está bien feo. No me ha pasado a mí, pero yo sí también se la apliqué sin querer a una novia. Y deja tú. ¿También con mis chetos Flamin? No, estabas cogiendo sabritas amarillas con un chingo de guacamayo. Ya sabes cómo yo me sirvo las botanas. Y, pues, luego se armó el pedo y, pues, sí, chavos, lávense las manos. O sea, sí. Opcional. Opcional. No, no, no. Me ha pasado eso a mí. Está muy feo, está muy feo. Oye, Rachel, ¿le puedo hacer la pregunta que dije que le íbamos a hacer? ¿O es muy pronto? Si quieres, de hecho sí. Ah, este, bueno, es que hace poco Omar contó que, este, que alguna vez. ¿Habéis ido al show de Omar? Sí. Ah, no, es que tiene una parte donde habla que una señora le lamió la cazuela, sí, le lavó la cazuela. Entonces, este, de ahí. ¿En memoria ya? Sí, sí, yo también, está muy bueno ese show. Y a mí una vez me pasó. Entonces, como que estamos agarrando esta tradición de preguntar al invitado. ¿Tú has, le has chupado a la cazuela, algún hombre? ¿O ellos a ti? Ok. Ah, no, yo no, pero ellos sí. Ah, ok. Yo todavía no. Es que. ¿Y lo harías? Yo creo que eso lo voy a hacer hasta el matrimonio. Cuando sea la verdadera. Cuando sea la cazuela de a de veras. Sí, ese ya es con anillo, ya así como más confiante. Yo. No, no, sí, está bien. Yo tampoco, la verdad, yo tampoco lo haría. Yo nunca lo he hecho. ¿Nunca lo he hecho? Yo a una mujer no. Pero en hombres es más común, ¿no? Sí. Hacerlo. Es lo que me decía él. Pues es que el hombre es más cochino, por así decirlo. Más atascado. Te voy a chupar el burro, dice. Aparte, o sea, nuestra diferencia de mujer a hombre es que, por ejemplo, nosotras no somos tan peludas, nos cuidamos más en ese aspecto. O sea, los hombres sí son más puerquillos. O sea, diciendo, el culo el hombre es feo, ¿no? Se antoja chuparlo, güey. Sí. Oye, hablando. Oye, aparte el hombre casi ni se limpia bien, güey, según como has escuchado. Ay, cabrón. Claro que sí, güey, no mames. Yo me baño. Sí. Yo me baño. Qué bueno. Pero hay hombres que no se limpian bien, güey. O sea, imagínate, vale la chaleza así como que, ay, comiste taquitos, güey. O sea, ¿quién contó tú que, o sea, me acordé ahorita, yo creo que tú, de una anécdota de que una pareja se metió a bañar juntos, era la primera vez, y tú, y que se empezó a lavar el culo. Ah, sí, sí. ¿Sabes lo que todos empezaron a decir? Es que lo traes bien sucio, güey. Están me diciendo eso, como de, güey, es que te apestaba hoy chingo, por eso te lo lavó. Como todos lo traemos sucio, después de un día. ¿Cómo, cómo? O sea, la gente, subimos ese reel, también se hizo viral, chido. Entonces, empezaron a decir como de, carnal, te lo lavaron porque te apestaba y la morra no sabía cómo decírtelo. Ah, ok, a ti te lo, no, no sabía eso. Sí. Ah, a ti te lo. O sea, fue lo que, fue lo que, fue lo que, hay un bato todo cochino que empezó a decir, no, pero. ¿Pero cómo te dijo, agáchate? No. No, o sea, lo que cuento fue así, tal cual, como que estaba bañando y, pues, cuando te vayas con pareja, pues, no sé si nada más nosotros, pero es como que de, ay, se tallan, así como que, ay, qué bonito. Y estaba así, y de repente me empezó a hacer acá, le dijera a Omar, como que sentí que la mano iba hacia la calle empedrada, ¿no? Y le dije, oye, pero, y me dijo, shh, cállese, cállese, así como, déjese querer. Y yo así. ¿Pero a lo mejor porque te lo, te lo chupó después? Sí. ¿Pero por qué no lo preguntas así, pues? No, porque es higiene, pues. Pues sí, fue lo que, sí. Ah, pues estaba preparando el terreno. Exacto. Está bien, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, lo dijimos ese día, viví más zapata. O sea, realmente fue así. Sí, entonces sí, cuando vi los comentarios fue como de, ay, amor, este, y sí, fue por esto, mi hija. Ah, sí, este, me olía mal. Me olía mal, o sea, dime, o sea, es el momento para decirme. No, pues hay que, inteligente la morra, o sea, va a poner su lengua ahí. Sí, sí, está muy bien, sí, está muy bien, sí, está muy bien. Yo, ahorita que dijeron de lo peludo y así, yo me acuerdo que una vez, güey, una muchacha con la que salía, me bajo, me pareció muy chistoso, güey, y tenía copete como de Johnny Bravo, o sea, solo había como tres pelitos bien largos, güey, todo depiladito perfecto, y solo había así como tres pelitos, güey. Y yo, te lo juro, era muy, era un factor que me distraía muy, cabrón. Como de alfalfa, güey, así. Ajá, como alfalfa, sí, como alfalfa, pero güerito. Pero, ajá, pero güerito. Sí, sí, sí. Y yo, ah, cabrón, así como que, ¿qué pedo? No, no sé, güey, como que me distraía un chingo, güey, sí. Nada más quería así. Como si se hubiera hecho el triangulito, pero solo quedaba así. No, 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 como que se quiso hacer la depilación completa y le faltó un copete. O sea, ¿has visto esos güey que hacen todos pelones y se dejan aquí, nada más, estaba así? Ajá, sí, yo decía, ah, es un padawan, está estudiando para ser Jedi. Sí, sí, me pasó, sí me pasó. Oye, pero, a ver, no quiero que se me pase. No quiero que se me pase unas mentiras, güey, que sí, para mí, sí son bien cabronas, güey. Ah, claro, porque el tema era mentiras. El tema era mentiras. No. Ya, la verdad no, güey. Cuando tus compas te hacen parte de una mentira y no te avisan, güey. Yo siempre. Eso está bien cabrón, güey. Porque, híjole, tengo un chingo de anécdotas de compas que hasta me han dejado de hablar porque no adiviné que tenía que mentir, güey. Es que sí, o sea, si son compas, compas, con una sola mirada que te avienta tu compa. Ok, pero si no te avisa y te marcan. No, 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 ahí te va. Perdón, güey. Un ejemplo que estoy pensando así rápido. Porque uno hubo donde la cagué y otro donde no. Salimos de antro, este güey no tenía novia. Y yo, y pues, veníamos de un show mío, de hecho. Y pues estábamos con unas morras, también solteros los dos. Y yo subí una historia abrazado de las morras y en el fondo sale este güey platicando con la otra. Platicando. Él, no sé qué pedo, trae a cotorreo con alguna morra tóxica que verlo platicar es suficiente para hacerse la de pedo. O así es de bandido el cabrón, que con eso basta. Y me habla a mí reclamándome y echándome la culpa. Y yo, eh, cabrón. Pero no te aviso. A mí no me avisaste nada. Sí, y yo no te tomé a ti. Yo me tomé a mí, güey. Es tu pedo si andas de infierno. Pendejo tú que te atraviesas, ¿no? Pues no sé, güey. Pero ahí es cuando digo, güey. Si me vas a hacer parte de tu mentira, necesitamos ponernos de acuerdo. No puede ser así nada más. Cuando te marcan, uno capta. Si el vato tiene novia o una ex reciente, uno rápido tiene que captar. Eso sí. O sea, a mí me pasó también. No quiero acaparar las anécdotas, pero me acuerdo ahorita. De repente estoy cenando y me marca una amiga. Ey. No, me marca mi compa. Me dice, eh, güey. Ahí voy para tu casa. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Y yo, sí, estoy en la casa. ¿Qué pasó? Ahí voy para allá. Estoy cenando. No vengas. No, ahí voy para allá, güey. Y aquí vengo con mi morra. Que según me agarré una morra no sé cuándo, no sé qué. Ah, voy para allá. Y yo, ingato. No me avisó nada de nada. Cero contexto. Y llegan y la morra así viéndome. Y pues pasó así, 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 así. El chiste es que se había llevado una morra al motel en tan fecha que esta morra le vio los mensajes. Sí. Y yo le digo, ¿qué? Y yo conocí a la morra y si es cierto, si se la llevó, yo estaba ahí. Y aquí es donde yo no me siento orgulloso y uno se siente entre la espada y la pared. ¿Le fallo a mi compa o le hago daño a la morra? O le fallo a Dios, güey. O le fallo, sí. Sí. Y pues, güey, no le quise fallar a mi compa y no me siento orgulloso, pero sí pensé muy rápido. Y le digo, y la morra convence. Aquí tengo las pruebas, güey. ¿Qué me vas a decir? Porque aparte el pedo, el del pedo ya era yo. O sea, ya me estaba juzgando a mí. A ver, güey. ¿Qué te dijo la morra? Me lo lee. Y entre las cosas que me lee, dice, ¿cómo no me voy a acordar si con él perdí mi virginidad? Ok, va. ¿A qué motel fueron? Déjale pregunto. Que no se acuerda. ¿Qué calzones traía? Que no se acuerda. ¿Qué fecha era? Que no se acuerda. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que lo hiciste con alguien? Porque la morra decía que estaba enculada. ¿Te acuerdas de la primera vez que lo hiciste con alguien con el que estabas enculada? ¿Te acuerdas de la fecha? ¿Te acuerdas en qué motel? ¿Y te acuerdas qué calzón traías? Sí. Listo, ya acabamos. Y la morra. No, es que la morra fue como de, ok. ¿Qué pasó? Ah, chinga, ¿por qué? ¿Por qué estuvo perdón a este pendejo? Acordándose de su primera vez, no, así fue. Sí. No, capaz yo quiso decir que sí para no quedar mal, como la neta, no me acuerdo. A ver, ¿quién fue el primero, el Javier o el Ricardo? Ah, pues tu papá. No, pero sí, no sé si les ha pasado eso, que los metan. Yo, la neta, voy a decirle, bueno, voy a decir quién, tengo muchos hermanos. Uno de mis hermanos era súper infiel, güey. Era, ahorita ya no, porque ya está soltero. Pero sí era muy infiel el cabrón, muy infiel, güey. Pasado de verga, güey. Y pues, este, pues yo no sabía. O sea, yo pensaba, no sé, que eran muy buenos amigos y se besaban, ¿no? Y de repente, enfrente de mi cuñada, preguntaba, oye, ¿qué pedo? ¿Cuándo vas atrás? A la tal que me cayó muy bien. Ah, tú. Sí. O sea, tú la cagabas. Sí, yo la cagaba un chingo, güey. Pero. ¿Eres culpa de él? Sí, no, no, no. O sea, es que como que mi hermano dijo, pues este güey ya debe decir que estoy siendo infiel, ¿no? Y yo así como que, ah, qué buena onda. Mi hermano es muy popular, ¿no? No sé, güey. Era mucho mayor que yo. Y hubo una vez que se me hizo bien pendejo que mi cuñada lo haya creído, güey. Porque creo que con mi cuñada no se cuidaba algo así, güey. Ok. Y encontró unos condones. Y mi cara le dijo que eran míos, güey. Ok. Güey, neta, yo estaba en mi época más incogible de mi vida, güey. ¿Han chingado otras? Sí, güey. ¿Hubo otra? No. Ahorita estoy. Bueno, hubo otra. Entonces me dijo, oye, que esto es tuyo y este calzón, no sé qué. Y yo así como de, ah, sí. O sea, pero porque estaba mi hermano atrás, güey. Pero yo me lo tuve que llevar. Ya me lo llevo, así. Esto es mío, guau. Sí, pues a ver. ¡Qué noche! Y me la jalé con el calzón. No, güey. Así yo dije, ¿qué se siente? ¿Te pones un condón? Oye, y tú de que, güey, no, pues a lo mejor no tengo mucho éxito con las mujeres, pero con mil quinientos se arregla, güey. No, nunca, nunca he contestado. ¿Nunca has pagado por eso? No, jamás, güey. Ok. Sí, no. ¿Y tú cuál crees que sea la mentira más grande que has echado a quien sea? O la más pendeja. O la mentira más pendeja que te hayan creído. Así como, la mami, no puedo creer que me creyó este güey así. No sé, no, es que no soy mucho de mentir, pero yo creo que la edad, o sea, la edad sí, a veces sí la utilizo a mi favor, pues. Ok. ¿Cómo? Por ejemplo, miento con cuántos años tengo. ¿Para arriba o para abajo? Dependiendo. Dependiendo quién me interesa, pues. O sea, sí, sí, mentira. No sé si será la única. ¿Ustedes han mentido? ¿Cuál edad? ¿No? Ah, bueno, pero sí, claro. Sí, todos hemos mentido por eso. O sea, por ejemplo, esa mentira es típica para entrar a los antros, por ejemplo. ¿Sí? Para encajar en ciertos grupos de gente que va a ciertos lugares en los que tú quieres, y quiero ser cool, y quiero fumo, y fumo por peso, y bien pendejo, y quiero que encaja. Y que ni te lo pasan, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, eso es típico en los antros, mentir. Y también es típico que el del antro te mienta, para no hacerte sentir, pues no sé en qué se basen, güey, pero para no hacerte sentir que no, ¿sabes qué? No te ves como para estar aquí. O sea, siento que traen como en Dragon Ball el que detecta el ki y es de que ni te va a alcanzar y no te ves tan bien, güey. Transporte público. A mí me llegó a pasar de que me decían, no traes zapatos. Y es una mamada. Cuando yo estaba morrillo, me llegaron a no dejar pasar en los antros porque me decían que traía tenis y tenía que traer zapatos. Sí, era una mamada, era porque no me querían dejar entrar. Se ve que este güey va a estar golleteando pisto de otra mesa, o sea. Vienen a llevarse los vasos a la mitad, así, güey. Sí, sí. En un termo, güey. O sea, el único que va a vender aquí es el del baño cuando le compro un mazapán y unos holes, o sea, eso es lo que veían en mí. No, en el antro están bien caros, güey. Güey, ¿te crees que una vez no me dejaron entrar en un antro, güey? Sí, me acuerdo. ¿Y también te mintieron? Sí. ¿Cómo fue? Fue el show de Lolo, ¿no? De leyendas legendarias. Y tú lo fuiste a dejar a su hotel. Entonces nos habíamos hecho compas de una mesa, pues pudientitos aquí, blanquitos, así. Y este... ¿Qué tiene? Pues eran blancos. Y este... Y dijeron, vamos a... No recuerdo cómo se llamaba. A la consentida. A la consentida. Vamos a la consentida. Y yo, bueno, vamos. Y nada más me fui a despedir de ti. Y yo iba como a unos 15 metros de ellos. Y se metieron. Y ya viene atrás de ellos. Y yo dije, je, 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 je. Y yo, ¿qué, amigos? ¿Qué pasó? ¿Con quién viene? No sé qué. Con él. Que ya se metieron. Bueno, diles que salgan por ti. Márcales y diles que salgan por ti. Y los sacaba. Y yo los sacaba. Conocí yo como de... Omar, no me dejaron pasar. Ayúdame. No, había ido a dejar al hotel al comediante. Al comediante que estaba ahí. Y empezó a llover. Y afuera de la consentida. No hay lugar donde esconderse. Y yo estaba así como de... Así en la lluvia, así. Como la gata. Viendolos así como de... A Leiber siempre le pasan cosas de la Precios. ¿Verdad que sí? Siempre. Siempre. Pero eso fue real, güey. El angustias te voy a decir a ti ahora, güey. O sea... Pero te juro que como que... ¿Ves que siempre en el grupo de malos hay uno como que se siente mal? Y uno estaba como de... Bueno, mamá, está en la lluvia, güey. Qué pedo. Y todos como... Ya la conocen, ¿no? Sí, o sea... No, la primera vez que le pasa esto. Ya era la primera vez que me ha pasado. Es esto o que le llueve... Ahora, ¿qué dijiste? Es esto o que le llueve en su casa. Techo o lo que tenga. ¿Dónde va a estar escuchando el río de su techo de lámina mientras llueve? Ahora, también no debes ser... O sea, no debes ser tan... No debes sentir tan bonito de que la solución fui yo. O sea, tampoco me veo como un güey de que... Ah, déjelo pasar. O sea, no, pero llegaste en tu carro, güey. O sea, llegaste en tu carro, güey. O sea, llegué caminando así como si viniera siguiendo sus redes como para colarme. Y yo estaba así todo así. Omar, hace un chingo de frío, güey. Pero o sea, ni siquiera te dijeron por qué no. Solamente me dijeron no. Y así como que... Diles que salgan por ti. O sea, como que no te queremos que vengas con alguien, güey. Ah, ya. O sea, tú vienes aquí a gastar... Ya, claro, claro. Y este... Y llegó Omar, se estacionó. Se bajó bien emputado. Vente. Y pasamos. Vente, perro. Es que sí me dio coraje porque sí venía con ellos y estaba lloviendo. O sea, mínimo mételo al techito. Ahí vienen por mí y mételo al techito. Pues, o sea, sí, sí, sí. Estabas todo mojado. Sí, sí. O sea, me fui a un árbol, según yo. Luego me acordé que hasta de rayos y me salí. Pero sí. No, porque siempre tengo esas sensaciones. La gente como de... Porque escucha tus historias, güey. Bueno, yo le estaba contando a mi morra de algo que me pasó en la vida y me empezó a decir... Es que sí eres. Y yo, güey, no te quiero dar lástima, güey. O sea, no mames. No, porque luego sienten que hacen caridad con uno, güey. No, eso no se vale, güey. Oye, tú contándole tu vida normal. Sí. Ajá, como no. Me pasó esto, pero yo bien normal. Ella me dijo... Y dijo... Oye. Qué pedo. Mi amor, terminaste. Y ella... Sí, pues es que... Sí, pasa, pasa. Es que es lo chido cuando te ves así. No te ves mal, güey. No, espérate. No. No, no me veo mal. Pero no esperas mucho, ¿no? No, neta, güey. Este... Es que cuando uno se ve así, güey, a veces no esperan mucho de mí. O sea, es como que... Sí me ha pasado alguna vez de mi vida, güey. Que un como... Ah, no, tienes tan chiquito. Ok, ok. O sea, pues te esperaba muchísimo menos, ¿no? Güey, una morra me dijo eso una vez. No exactamente del tamaño, pero... Ah, sí tienes, te dije. Después de un show... Ajá. Ah, mira. Del pito no dudaba, pero huevos. No. Una vez fui a un show en Tijuana, güey. Esta morra me sigue. Espero que no se ofenda, que lo cuente. No voy a decir su nombre. Y entonces, güey, fui a dar un show en Tijuana y se acaba el show. Pues me fue chidito. Y a mí me gustaba mucho ir a ese bar porque pistea todo lo que quieras. Te tratan bien, pues. Hay otros barras que te ponen límites, otros que en cuanto te bajas te cierran. Y aquí no, es porque también funciona como antro. Saludo al entorno bar. Y entonces me bajo y me siento con el productor y le digo, ¿qué pedo, güey? No sé qué es. Este, si quieres nos quedamos chupando aquí un rato. ¿Va? Ya, güey. Y empecé a pedir traguitos y todo. Y le digo, una morra y se sienta. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y vine a ver tu show. Y yo, ah, gracias. Este, mi hermana es muy fan tuya y no pudo venir. Y yo, ah, qué chido. ¿Le puedes mandar un video? Simón. Y ya graba el video y todo. La morra estaba guapísima, guapísima. Pero era un estilo de guapa que no acostumbro yo perseguir. Era como más estilo buchoncito. Pero muy guapa ella. Ay, y pues se quedó en la mesa platicando y chalala. Y de repente, güey, como bajos instintos. Como la película. De repente, güey. De frente a mí, yo, ah, chido. Yo todo nerviosillo así. Y la morra acá, güey, se sienta en seguida de mí. Me agarra la mano, me la pone en la pierna, chalala. Mi vuelo salía a las ocho de la mañana. Yo sé si, don. Ay, sí, sí, sí. Y entonces, güey, yo de que, pues yo dije, ya, esto se está, este arroz ya se coció. Y le decía, güey, mi vuelo sale a las ocho, güey. O sea, si se va a armar, vámonos ya. Ya. Sí, y ella, no, no, no. Un ratito más. Y pidió, ella, no sé, si alguien le patrocinó, pero ella pidió una muet y no sé qué. Tome y tome. Y yo, ay, no, no. Y yo veía a la hora y yo, no, no, no puedo perder el vuelo, güey. No puedo perder el vuelo. Perdió demasiado dinero a lo estúpido perdiendo vuelos. Y entonces, pues el chiste es que hasta que cerraron, güey. Vámonos. Y yo, no, pues mi hotel está por acá. No. Yo tengo mi depa. ¿Ok? ¿Sabes que ella te copió a ti, güey? Claro. Sin duda. Me lleva a su depa, güey. Y pasa el pedo. Me quedo dormido. Me levanto y perdí el vuelo. Y yo, no, mames, güey. Compro el vuelo de regreso. Pues me dicen, no, pues, a ver, yo me voy a mis cosas a tal hora. O sea, y ya. Mientras tienes aquí donde quedarte un ratito hasta esta hora. Compro el vuelo para alcanzar a irme y no batallar con ese pedo. El chiste es que ya nos estábamos cambiando para irnos y de repente me hace así. Oye, ¿me sorprendiste? Y yo, ¿por? Pues no esperaba un buen palo, la verdad. Al chile de mi hermana me caía mal. Me caía mal y quería darle celos. Lo hice por chilar, güey. Yo, oye, ¿por qué piensas que esto no puede ser un buen trabajo? ¿Esto? Es que es lo bueno. Por ejemplo, al mamado le pasó que fue un mal palo, ¿no? Como de que esperaba mucho de él. En cambio, tú es como, nada. O sea, como no esperan nada de ti, güey. Es como, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado, nunca he estado con mi mamá así mamadísima. Sí has estado. De los que no se pueden rasgar las espaldas. No, nunca, nunca, nunca. Nunca así. No. ¿Quimano? ¿Qué pedo? No, no, nunca. Pero siempre he escuchado anécdotas de que no lo hacen tan padre. Yo creo que... Yo creo que porque son muy egocéntricos. Yo creo que puede tener... Solo piensan en ellos. No sé si tanto eso, pero puede tener que ver con el hecho... Creo que igual les pasa a las morras, ¿eh? Puede tener que ver con el hecho de yo ya estoy aquí. O sea, tú ya estás ganando. Sírvete. Ajá, sírvete. Estoy bien guapo, estoy bien guapo. Como tú, rifatela y tú has todo. No, no tanto que tú rifatela, pero yo, o sea, voy a rifarme hasta cierto punto y como dice la leyenda, el gordito, el feíto, el que no lo hace tanto es de que... Hay dos opciones. O se vuelve loco o a lo estúpido o no, no, le voy a echar ganas porque quizás sea la última vez. Sí, es la verdad. Puto que me voltee a ver. Si me enfocaste en la cámara, Alonso, voy a hablar contigo, güey. Sí, maldita sea. Sí lo hizo, dice. Oye, pero por ejemplo, tú que supongo es más común que te corteje el sexo opuesto, ¿te acuerdas de alguna mentira bien pendeja que le hayas cachado por quedar bien? ¿Que yo le haya cachado? No, ajá, que tú le hayas cachado al vato que hizo quedar bien contigo. O sea, como que, no, tengo un carazo y era de un autolavado. Sí, no, pues lo típico de que tienen dinero y, por ejemplo, no sé, me están verbiando o tirando aquí de que yo tengo esto y tengo otro carro y tal trabajo de tu papá y llega a la cuenta y, ah, bueno, va ahí. Neta. Así, o sea, hacen sordos de que, y yo ahí, pues ahí te das cuenta. Oye, pero de verdad te abordan por primera vez y lo que están escupiendo es lo que tienen. Sí, claro. No sean pito chico, güey. Y cuando, cuando hacen eso es, es yo así detecto. O sea, para mí que tú vengas y me dices ¿qué tienes? No tienes nada. O sea, lo que me estás haciendo no tienes nada o si tienes, entonces es lo único que tienes que ofrecer como tu papá. Claro, sí. O sea, no tienes nada más de qué hablar de más tus cosas materiales. Y para mí dejan de interesante. Sí, no sean pito chico, güey, se te hagan un chiste. O sea, y si llega y dice no, tengo depresión, tengo ansiedad. Pues le doy terapia y si tanto quiera. Y confirmamos que no tiene dinero. Y te tartas, no, hasta para allá, por luego. Sí, no, o sea, yo sí he conocido compas. No sé tú, Leiber, si tú lo has hecho. Tú has hecho. ¿Cuál es la mentira que tú has echado por quedar bien? Todo lo hemos hecho, la neta. No porque seamos más o menos mentirosos. Vamos creciendo, vamos evolucionando, pero cuando estamos morrillos a veces creemos. Si digo esto, tal vez tengo chance. ¿Has dicho tú algo así? Ay, güey, no me acuerdo ahorita, güey. Perdón, güey. No, no, no. Si quieres cuéntalo tú y no te pongo atención y me acuerdo, güey. Yo te cuento una que hizo un compa. Yo creo que mis mentiras deben de ser, haber sido como seguir el rollo más que yo inventar algo con una mujer en específico. Pero yo me acuerdo mucho de un compa que no tenía, no había terminado la escuela. De hecho, tú conoces a mi compa, pero no voy a decir el nombre. Fuera de tu mamá. Ah, sí. Díselo al oído, güey. Quiero ver su reacción, güey. Ándale, ándale, díselo, díselo, díselo. Ah. Es lo que yo quería ver, güey. Sí. Bueno. Sí, güey. ¿Quién será? Entonces, este güey quería con una morra o con varias. Este güey quiere con todas. Pongan en los comentarios de aquí abajo, Rachel, dinos quién y yo les pongo. Es tu amigo, no mío. Y para confirmar el tema, estaría diciendo mentiras, carnal. No, pero entonces, güey, de repente, pues mi compa como que traía cotorrellito con todas, ¿no? De una bola. Con todas, güey. Y pues como que, ay, qué pedo. Y entonces, un día me habla una de ellas y me dice, oye, ¿a poco este güey también estudió, te voy a inventar, arquitectura? Y yo, ¿también? No, no, no. O sea, pero yo pendejo por, no le quise cagar el palo, simplemente no se me ocurrió, pensé que se había confundido. No, no, no. Este güey, pues no terminó X carrera, no sé, diseño interiores, no sé. Y me dice, no, no, sí la terminó y luego también tiene la de arquitectura, ¿no? Ah, ok. Y yo, ah, chinga, no. Y me manda unas imágenes. ¿Aquí me pasó los títulos? Mi compa falsificó el título de dos carreras para tratar de ligarse a una amiga, güey. ¿Pero por qué? O sea, porque supongo que las morras, ya estábamos en una edad más grandecita, en donde según esto, ya las morras, desde que no, yo ya me fijo en que, en que, de que trabajas, con quien, sabes, como que más maduras. Y entonces, parte de su madurez ya no era fijarse si te dejan entrar al antro y te dan una mesa y me pinches un shot de Baby Mango. Ya es, ¿a qué te vas a dedicar? Y este güey fue, pues tengo dos carreras, ¿cómo ves? ¿Y la puso? ¿Cómo que la puso? O sea, ¿lo logró? O sea, ¿sí pudo metérsela? No, fui yo. ¿Qué? ¿Tú se la metiste a él? Pinche enfermo. No, o sea, le pinche mentiroso. O sea, güey, un vato, supuestamente, esta no me consta, inventó que tenía cáncer para ligarse a una morra. Güey, todos hemos tenido un amigo así, yo también tuve uno. ¿Quién inventó que tenía cáncer? Sí, pero este era una persona que le gustaba de su mismo sexo y le gustaba mucho el pedo, pero pues no tenía a veces dinero, güey. Sí, una vez fue como a decirle a varia gente como tengo cáncer. ¿Pero por qué? ¿Para dar lástima? Sí, para decirles esta es mi última peda. ¡No! Es mi último. Y todos llorando así. Va a ser mi último. Ahorita tengo cáncer, terminé en fase 6. No sé ni cuántas fases, ¿sabes? Capaz son como el super 6, nada más 3. Y este... Pero se estaba de mal ver. Es que el vato salía rapado, o sea, porque X, era una persona muy inestable emocionalmente y un día se rapó y fue como, no, es que tengo cáncer, pero era entre puros compas, güey. Y al siguiente, y todos lloraron en esa peda con pobrecito este vato, güey. ¿Pero tú se sabías la verdad? Nadie, o sea, tú es como, no mames qué pedo. O sea, ¿y el vato está vivo? ¡Claro! ¡Claro que está vivo, güey! Pero bueno, yo tengo un amigo que me contó que un conocido también, que sí lo conocemos que era bien mentiroso, que sepan que es una mentira súper pendeja, que no sé cómo el vato esperaba que se la creyeran. Mi amigo Martín me la contó, mi amigo Martín, le mando un saludo, que no recuerdo ni cómo se llamaba su amigo, algo de chompa, chayán, algo así. El punto es que dice que este vato venía en un vuelo, él era soldador, de esos de traje naranja, ¿no? Y que sale el capitán y dice, chavos, el vuelo ya valió madres, vamos a caer, una la está fallando, al menos que un héroe. O sea, él contaba eso, que el capitán salió y que dice, al menos que alguien sepa soldar y solde el ala en pleno vuelo. Y sí se mamó. Dicen que al vato le amarraron una cuerda. ¡Ay, se salió! Que salió por el ala y lo soldó, güey. Que cuando bajó, todo el aeropuerto lo aplaudió. Así dijo, güey. Güey, cómo querer glorificar una profesión que no tiene tanto foco, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, sí. Sí, de que yo era plomero y una vez Obama me dijo yo era plomero y rescató una princesa de una tortuga gigante. La tercera guerra mundial puede desatarse si tapó el baño de Osama Bin Laden. ¿Qué miedo? ¿Hay algún plomero aquí? Algo así contó, güey. Me dije, no, no puede ser, güey. No, yo nunca, gracias, yo nunca he cachado una mentira así tan fuerte, pues, de alguien. O sea, ni siquiera, por ejemplo, las típicas de que eran casados o que tenían novia, no, ni siquiera eso. Ok. No me ha tocado, gracias a Dios. ¿Andarías con un casado? No. Nunca. Cotorreando nomás, ¿no? Nunca. Ok. Y es que, mira, para mí, yo creo, sin juzgar a nadie, pero te das cuenta muy rápido, aunque no te diga el hombre, sí, el hombre es casado. Ok. O sea, no ocupas tratarlo mucho para dar cuenta. Como que él solo se delata, ¿no? Sí, sí, sí. Y solito hay cosas que omite, como cosas que sabes. Yo creo que sí se dan cuenta, pero no quieren verlo. Sí. Se rehúsen, dicen, no, 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 mejor no. Ajá. Hay cosas que sabes. Para mí, que una mujer diga, salí con él por meses o hasta un año y no sabía que era casado hasta que me dijo, no intentes. O sea, no, sí te diste cuenta y te tapaste los ojos. Son las que ponen en Facebook. Yo con unas capturas, acabo con un matrimonio. Sí. No, es que sí te das cuenta, pues sí. Sí, yo llegué alguna vez a salir con una persona casada y sí me sentía mal. ¿Sí? Sí, sí. Sí me sentía mal, no duró mucho, sí temía por mi vida. O sea, vivo en Culiacán. Entonces, es de que no, no, no. No está tan rico. ¿Cómo se llamaba la pareja de casados? No, mejor si quieres, si quieres, no. Por lo mismo, fíjate, no ando con casados. No, no solo por eso, por muchas cosas más, pero es una de las razones. Es pesado. Ajá, sí, especial por moral, pero estamos en Culiacán. Entonces, las morras a veces están muy locas y no sabes de verdad con quién andas. Yo he visto a morras festejar de que, sí, será de él, pero duerme conmigo, así como que orgullosa, güey, de que me la estoy chingando. O hasta a veces que separan una familia, ¿no? Sí, güey. Mis papás se divorciaron, todos van a divorciar, así casi casi. No, nunca lo he hecho, pero sí, como dice ella, yo creo que si te das cuenta y no lo quieres ver. Sí. Es así de pelado, güey. O sea, tú, por ejemplo, cuando anduviste con la casada, ¿cuánto tiempo te diste cuenta o ella te dijo? No, yo sí sabía. Ah. Pero no te llevabas con el casado. Para nada, pero por ejemplo, ella, y la neta puedo decir que se dio, yo nunca me iba a atrever a hacer algo. Ya, fue a lo que fluyó. Pero, güey, yo sí me sentía muy mal porque ella diario iba a mi casa y ella decía que iba al gimnasio. Entonces. Pues ya hace ejercicio. Pues sí. Sí, sí hace ejercicio. O sea, mentiras no decía. Cardio sí era. Hay personas que tienen esa mañana de decir mentiras a medias para sentir que están diciendo la verdad. Sí. Nunca te ha pasado que, por ejemplo, amor, voy a ir al antro. Van al antro y se besan con alguien y luego dicen, ah, no, es que te quiero contar porque, pues, para que sepas que bailé con alguien. Me dijeron que estaban con alguien pero me dijeron que pasó y sienten menos carga, güey. Es cierto. Es de tu puta madre. Disminuyes la mentira. Exactamente. Pero sientes que ya la dijiste. Sí, como que abonaste, ¿no? Sí, la carga moral ya no la tienes. No, ya le dije. Si el infonavit me da 20 años para una casa yo tengo mínimo seis meses para este pedo. Sí, y por ejemplo, y si en caso de que te descubren es como un, no, sí te dije, no me dijiste, me dijiste que bailé con un, ah, sí, perdón, sí, me besé. O sea, como que. Ah, omití eso. Ay, omití eso. Sí, como cuando te dicen, ay, cogimos pero fue sin querer. Sin querer, ¿cómo, güey? Se tropezó y cayó. Sí, ay, te aventaron un plátano del Mario Kart y te caíste en su pito. De hecho, hay una reflexión que hacen cuando eso pasa que me da mucha risa que dice, acuérdate, antes de perdonar una infidelidad que en algún punto el pito se salió y la morra dijo, ay, pero no se salió y se lo metió solito y tú como de verga si es cierto. No lo hayas pensado, ¿verdad? Sí, o sea, dice él que cuando vayas a perdonar una infidelidad, que no se te olvide que es muy probable que en algún punto del acto entre la infiel y su vato se salió el pito y ella lo agarró con su mano y lo volvió a meter. O sea, como diciendo, no me dejes de coger. Sí, está feo. O sea, así como que acuérdate que ahorita se siente mal pero en ese momento un, ay, se salió, espérate. Guau, no, no, yo no quiero pensar en eso, güey. Este... A ver, a ver, quiero ver si no se me olvidaba algún tema. Sí, es que a mí sí me han sido infiel, sí está feo. Sí me han sido infiel. Todos me han sido infiel a este güey. Yo creo que sí, a todos nos han sido infieles. No, digo no, digo a ti. A todas me han sido infieles. Casi todas sus parejas, ¿no? No sé, fíjate. te han dejado, ¿no? Por a cambio de... Me han cambiado por otros güeyes también. Pero, al menos cuando te cambian por otro güey, dejan de mentir. Sí, o sea, sí, razonable. Creí que te iba a decir algo bonito, güey, no mames. Nunca. Si me pasara a mí, me hubiera dicho, ahhh. Pero tienes muy buenos sentimientos. Mando. Ahhh. Es que yo nunca voy a olvidar, yo apenas iba conociendo a Leiber, cuando pasó lo del tío Robert y el cojo feliz, no voy a contar la anécdota, solo voy a contar cómo me dijo, qué le pasó. Ah. O sea, pasa algo no tan chido, y el día siguiente este güey me manda notas de voz para contarme, como para disculparse, y contarme qué pasó. Pero imagínate esta nota de voz, al día siguiente de una pedra de un vato que andaba mal la copa, y que genera el A, me manda notas de voz y me dice, hola amigo, no pues, este, espero que todo esté bien, yo, este, pues aquí me quedé dormido en la parada del camión, porque, no traía dinero y, y, y pues, y no traía dinero para un Uber, y pues tuve que esperar a que pasara el camión, y, y pues empezó a llover, y me tengo que esconder, me tengo que esconder aquí. ¿Cuántas veces te quedaba con la lluvia? Muchas más. Oye, ahí no me mojé porque había un techito. Y entonces te manda eso, y no puedes reaccionar de otra manera, no te puedes burlar. Güey, me ha pasado en el escenario también que digo un chiste, y en vez de que se rían, dicen, ah, me ha pasado, güey. No sé si lo has escuchado que digo, eh, aquí lástima, no, güey, o sea, es un chiste, güey, no me tengan lástima. Vengan a reírse. O sea, sí me pasó, pero es un chiste, o sea, algo así. Pero lo que iba a decir sobre, sobre eso que estaban diciendo de, de las infidelidades y todo eso, de, de mentir, lo que yo le decía a Omar una vez, era que, muchas veces, o no sé si tú has sido infiel alguna vez. No. Bueno, en otros temas. No, o sea, pero muchas veces, este. Y esa fue otra mentira. No, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, las mujeres cuando son infieles es con alguien mejor, en algún aspecto, ya sea económicamente, del aspecto, eh, socialmente. Pero los hombres son más, de que les vale madre. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿en los hombres también encaja eso? No. No. Porque, fíjate, esa es una de las inseguridades, yo creo, más grandes de las mujeres, porque pues he platicado con varias amigas, de que cuando te son infiel, tú piensas que tú no eres suficiente. Ok. Es que no soy lo suficiente bonita. Al vato es idiota. No tengo el suficiente cuerpo, no tengo, o sea, tú te sientes insuficiente. No. No, es que el hombre es más, es más como de, güey, pues le huele diferente, o sea. Suena feo, pero es que así es, güey. Digo, yo no he sido infiel tampoco, pero, este, he escuchado a mis amigos, güey, como que dicen, güey, me cogí a esta morra que no es, que está, menos que mi morra, y me siento mal por eso. Voy a decir una metáfora muy ojete, muy ojete, pero no es por ser mamón. ¿Tienes bolsas? Sí. ¿Has pasado por una tienda de bolsas y dices, oh, hay una bolsa, pero ya tienes varias, pero esa es diferente, a lo mejor hace otros trucos, a lo mejor me deja entrar por donde la otra bolsa no me deja, o sea, los hombres piensan eso, güey. A lo mejor con esta bolsa no me sienten los dientes. Pero mujeres, exacto, a lo mejor con esta bolsa, su suegra no está chingue y chingue los domingos. Pero es que esta bolsa tiene un compartimiento un poquito más pequeño. A esta bolsa se ve que le caben más cosas. Esta bolsa tiene más de donde como que agarrarla, ¿no? Se ve que esta bolsa va a envejecer mejor. Jajaja. Ey, 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 son chistes, son chistes. Oye, pero espera, mujeres, si un vato les pone el cuerno, no importa cómo se ve a la otra, no importa si es Maribel Guardia, no importa si era la Gilbertona, el vato es el idiota. Siempre, siempre, eso no hay duda. Pero, también, las mujeres, entre amigas, se echan mentiras bien gacho. Te enteras que el vato que te gusta O tu güey Andaba con otra Y rápido En automático, güey Ni siquiera tienen que ser novios El vato que a ti te gusta Está saliendo con otro güey Se enteran tú y tus amigas Y de volada Pinche gata ¿Por? Nada más le gustó más ¿Cómo, cómo? Sí, o sea Sí, igual me perdí un poquito Tú estás saliendo Tú, morra Estás saliendo con un vato Te gusta Y resulta que el vato Antes de formalizar Se arrepiente y le gustó más otra Tú y tu amiga Tú y tus amigas se enteran ¿Quién chinga? Pinche gata Sí, en el mismo grupo Bueno, es que también depende Pinche puta Pinche naca corriente No, pero ¿qué? Así dicen Así dicen Sí, pero Échele pinche whisky A ver si se revuelca ahí Sí, güey Para mí, pues, esos dos Como falsos amigas Como falsitas Bueno, pues, que Igual Sí, porque también Cabría decide que Pues, güey Tal vez ella no se aprendió De memoria sus placas Y va y lo busca Los domingos al cine No, pero, bueno ¿No te has puesto a pensar en eso? Es que no sé ahí Sí, güey Qué pedo Porque a mí me pasó una vez Que, por ejemplo Yo tenía un amigo Que yo le contaba Todas mis penas O sea, pero Machín Era como que El típico güey Que te dice Oye, carnal Cuéntame Cuando te entes así Sentía una confianza con él Aunque casi no convivíamos Como que con él Puedo hablar de lo que siento ¿No? De mis pedos Entonces le empecé a contar Que había conocido A una morra Y todo Le conté todo Bueno, ahorita Están juntos O sea, ¿te la bajó? No me la bajó Porque con ella Nunca pasó nada Pero ella vio mi proceso De sufrimiento Por esta persona, güey Y se me hizo un poquito Golpe bajo Como de que Bueno, ¿no te salió con ella? Pues por lo que me cuentas Suena interesante Mira, yo sí Creo que es un gran consejo eso Nunca digas todo A tus O sea, por más compa que sea Nunca le digas todo Lo que tú estés sintiendo Por ejemplo En todo No solo con parejas Laboralmente también O sea, puedes decirle Obviamente de que Oye, mira Sí, me gusta Es buen pedo Tata Pero no te vas No des Nunca como Se me fue la palabra Como muy Mucha información Mucha información Ok, demasiada información Detalles No des muchos detalles De nada Ok Porque No sé por qué No todos son así No digo que todos Pero sí despiertas Algo en el humano O sea, es humano Sí Es que de Me dio curiosidad Por algo está tan vinculada Sí Por ejemplo Si viene cualquier amigo Aunque tú seas muy amigo Y dices Es que la morra Se la rifó en esto Y hizo esto Y lo tiene así Y se ve así Y cuando hizo esto Y se volteó Algo te despierta a ti O sea Y aunque no Y cuando te la presenta Tú estás ya pensando En ese pedo Esa es la que no mete los dientes Esa morra Es la que se la rifó en esto Y eso A lo mejor no eres así Y no haces nada Porque eres buen amigo Y no haces nada Pero ya lo tienes aquí Yo sé sentir Si la morra En algún momento Ya no está contigo Y lo busca ¿Qué va a hacer? Claro Porque ya lo tengo acá O sea Se la rifa en esto Bueno, tiene razón Pero por ejemplo A mí sí se me hizo Ni siquiera me enojé con él Fue más como una decepción De sentirme como Me vi tan vulnerable Contigo carnal Y o sea Porque eso se vale ¿no? O sea Yo creo que si Los dos son felices Qué chingón Pero yo me sentí mal Por lo que él hizo O sea De que güey Yo te conté esto O sea Te conté Lo que yo estaba pasando ¿Por qué lo hiciste? O sea Ya está ahí pues Sí Sí, sí, sí O sea Yo quiero volver un poquito Nada más para profundizar Un poquito más En el tema ese De las mentiras Que nos echan los amigos O sea Creo que Si nos mentimos mucho En el que No güey Tú todo bien La morra se pasó de lanza El vato es un imbécil No pues también A veces cabría El de que No pues A ver Tú la estás cagando Eres bien tóxica Eres bien tóxico Eres bien celoso No Güey La morra te invita a lugares No jalas Eres huevón O sea También Póngase las pilas Porque le va a volver a pasar Sí Eso de nada más en automático Le hicieron algo a mi compa Ah Idiotas La cagaron No también uno a veces Es de que güey Esa por ejemplo De la que les dije De las placas del cine Yo tengo amigas Que se aprendían Las placas De los carros De sus novios Y los domingos Que los vatos Tenían planes Con sus compas Iban a los estacionamientos Del cine A buscar el carro A ver si había ido Con otra morra Y ahí es de que Mi hija Sí te dejaron Pero no es porque Estés fea Es porque estás loca O sea Al chile sí Yo también Yo también Fíjate que tenía Una amiga O sea Por ejemplo Si con sus parejas Tú le decías Ah Fui tal día A la plaza Y compré esto Y ya me regresé A mi casa A lo mejor Ella parecía normal contigo De que Ah pues me contaste ya Ella anotaba Fue tal día De tal fecha Una bitácora Sí o sea Tenía la lista De todo lo que hacía Imagínate Y buscaba incongruencias Ajá Buscaba En el momento Que ella descubría algo Es porque ya te lo he hecho O sea Ella tenía fechas Hora Dónde Con quién Todo 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 lo que tú le habías dicho Es que para qué te pones Con alguien Para qué te pones Con alguien Con quien sientes La necesidad de hacer eso No y es que A veces también Los hombres no damos Muchos detalles O sea En el sentido de que No sé Te pasas A los hombres Es muy fácil Descubrirles las mentiras Para mí Ay yo creo que Esa es una frase O andas con mucho mentiroso No ¿Sabes qué güey? Es que Ellos son así por naturaleza Como que no ponen No pueden dedos No pueden hacer algo Tan así Estructurado Como nosotras Yo siento No sé Híjole No sé Yo sí conozco Menos Con menos detalles Para decir las cosas Entonces es más rápido Cachar Que hacemos las mujeres Y decimos una mentira La alargamos mucho Si construyen una Mentira Si construimos una historia Te puedo decir una mentira Construyéndotela aquí pues Así de Es que estaba aquí Y de repente En mi carro Y ya voy a la mentira Pero ni siquiera Te estoy contando ahorita La mentira Te estoy diciendo la verdad Para llegar a la mentira Y los hombres No tienen esa habilidad No sé Yo sí conozco amigas Que tienen años engañadas O se están haciendo mensas Una de dos Carna Casi siempre nos hacemos mensas Bueno A ver Yo he cachado infidelidades Varias veces Nunca me hicieron menso Nunca O sea duró un ratito Claro Por un tiempecito Te hacen menso Pero cachas O sea sí Pero es que también Depende mucho De la autoestima De cada quien O sea es como Un sí sé Pero no voy a conseguir Algo mejor O algo O como vas a sentir A esa persona Y eso es una Cosa muy pendeja Sí muy pendeja Porque si conoces Alguien mejor Como casadas O así Que ya tienen hijos Y que tú ves Que te están siendo infiel Bueno a lo mejor Muchas mujeres Se quedan por él Mis hijos La familia Me mantiene Están concentrados En que están perdiendo Pero no en que pueden ganar O sea por ejemplo Y es una mamada Cuando dicen Ay no es que nadie Te va a amar más que yo Nadie te va a coger mejor que yo Amigo sí Se la van a coger mejor que tú Y la van a amar más que tú Porque en el mundo Hay un chingo de gente Fácil Como la canción de Karol G No me sé cómo se llama Pero dice eso Dijiste que no No iba a encontrar Alguien mejor que tú Y encontrar a alguien que me coja Sí bueno Pues que uno Lo dice por protocolo O sea Totalmente Es como un Ojalá te consigas Alguien mejor Y dices Puta madre Era un decir pues Era un decir Y hasta que yo ya te olvide No Te hubieras esperado tantito Tú y yo seguimos andando aquí Todavía te sigo en Instagram Todavía veo porno Y si se parece a ti Lloro Sí Sí Crecí que era el único Oye wey Perdón wey Pero es que esto me lo contó Uno de mis hermanos De que cuando Que luego uno se malveja Con el porno wey Con el porno casero wey Que no sé qué Que me dijo Wey Nunca te ha pasado Que dices Ay wey Mi morra también tiene un lunar Aquí en el brazo Como el de la morra Que se están cogiendo Que está pasando aquí Será que sea Sí 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 Esa mano se parece mucho Ahora ¿Sabes cuál es el momento Así Fregoncísimo Ya si quieren para cerrar De las mentiras Cuando te están mintiendo Y tú ya sabes Y tú ya sabes la verdad wey Es un goce verdad interno Sí que rico Más rico que ver videos De gente exprimiendo granos wey Pero fácil wey Yo creo que sí se considera Uno de los placeres de la vida Sí Que tú nada más ves a la persona Sientes que es una cucaracha Que le echaste veneno Y se está así nada más Paz arriba wey Retorciendo Ándale perro Inténtale Síguele No la neta Yo no he sido así wey Yo soy como que Yo no puedo disimularlo wey O sea que me estás mintiendo Deja de hacerlo De verdad sí No está chilo Dejarlos que se sigan wey Dejarlos wey Sí yo sí He dejado O sea incluso yo Cuando encaré a una expareja Que yo ya sabía todo Ya tenía toda la evidencia Junté todo Y lo primero que hice Cuando la vi La siguiente vez Fue decirle La agarré y le di un beso Todo amoroso Y le digo te quiero Y me dice yo también Y yo me quieres mucho Sí te quiero mucho Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que hasta me encanta Preguntarles Desde la mentira Que ya sabes O sea tú seguirlas preguntando Ay sí fuiste por allá Ay cómo te lo pasaste Ajá Así pues Ah sí Y sí estaba buena la película Sí La respuesta es así Cuando tú ya sabes la verdad Ay pues hay que ir nosotros también Así Sí Sí está rico Junté hermoso Carnal si no estás No yo no siento rico eso No Este es que no ¿Por qué doy tanta lástima chingada? Te estás perdiendo Te estás perdiendo De algo súper rico Te lo juro No es que la neta A mí me duele más De que lo disfruto Es más güey Me caes tan bien Y te quiero tanto Que deseo que tu morra Te engañe Para que puedas disfrutar Ese pedo No no es cierto Para que regrese Que le vaya de la verga Pero bueno Yo creo que con eso Ya podemos concluir El episodio Muchas gracias Rachel Por haber venido Gracias a ustedes Aquí van a estar Las redes de Rachel Para que quien no la siga La vaya a seguir Y no sé si tengas Algo que estés haciendo Últimamente Que quieras como promocionar Anunciar o lo que sea Sí Mi nuevo proyecto Tenemos un team De creador de contenido Me gustaría que me apoyen Por ahí Yo creo que mis redes Ya están con el apoyo Suficiente Entonces voy a darle Ese apoyo a ese proyecto Porque estamos metiendo Mucho tiempo Y muchas ganas Se llama team Yo en bajo En redes En Instagram Igual aquí te doy Las redes Para que lo pongas Porfa Y yo creo que ahí Le estamos echando Muchas ganas Somos varios creadores De aquí de Culiacán Entonces me gustaría Somos de Culiacán Colombia y Venezuela Son varios creadores Ah, Colombia ¿Sabes qué es una verdad Muy seguros los tres? Ay, ya, ya Por favor ¿Sabes qué dijiste? Ay, nos vamos ¿Qué dijo? No escuché No, ya, ya Nada, nada, nada Nada, dijo nada Nada, nada Ella sabe qué iba a decir Sí, claro Claro Pero bueno, Leiber ¿Algo quieres agregar? No, ya Ya Amigos Tengo hambre Tengo show Yo sí quiero anunciar Tengo show en Ciudad de México El 3 de marzo Me parece que es viernes 3 de marzo 10 de la noche Y tengo show en Monterrey Ah, no la quiero cagar Viernes 26 de abril Viernes 26 de abril Y en Culiacán 12 de abril Viernes también Ahí está Yo lo dije todo revuelto Pero otra vez Sí, yo no entendí nada Culiacán 12 de abril Viernes 12 de abril Monterrey Viernes 26 de abril Y Ciudad de México 3 de marzo También en Viernes Y por último Que se suscriban Al contenido exclusivo Está saliendo Contenido exclusivo Todas las semanas Seguimos como En una mesita Tres güeyes Así esperando Que lleguen los invitados Así que Ah, bien poquita gente Se ha suscrito Pero Ayer estábamos viendo Un video de unos youtubers Leiber y yo Que tienen Patreon Es más Sí, si están mirando Este porque lo voy a promocionar En Instagram Si lo están mirando Me mandan una captura De que lo están mirando Y yo voy y lo sigo Y me saco una chichi Y que están No, estábamos viendo Unos youtubers Y le digo Mira, ellos tienen Patreon Vamos a ver Nos fuimos deprimiendo Poco a poco Nos fuimos deprimiendo Bien gacho Tenían como dos mil Y tantos suscriptores Es que Le decía yo a Leiber Cuando tengamos ya Algo de gente chida En Patreon Ponemos aquí en el medio Como créditos De que gracias A los güeyes de Patreon Pero no sé Que me mostraste Unas chichas letritas Así de toda la gente Que estaba así Contamos Y nos cansamos de contar Contamos más de Dos mil trescientos Suscriptores en Patreon Y rápido Fuimos a sacar números ¿Cuánto están ganando Estos güeyes? Chingada madre Y yo me seriando En la playa Y este pendejo Diciendo cosas en Instagram Entonces Y cada quien su batalla ¿No? Sí, sí Entonces Al Chile sí me gusta Su contenido Pero bueno Amigos Muchas gracias Leiber ¿Algo quieres saber? Yo ya saben Me seriando De miércoles a domingo En el Surf of Beach Café De ocho y media De la mañana A tres de la tarde Más atrás de Sinaloa Está muy bonito ahí Ah Güey Gente que me ha reconocido Güey Nos vemos Adiós Adiós Güey Es lo que hago Chino seasonal TV No 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 Gracias por ver el video.